Revolución. ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué es posible? ¿Qué es? Hoy tengo la importante responsabilidad y el gran honor de presentarles a ustedes el presidente del Partido Comunista Revolucionario, Bob Ovekin. Esta grabación combina partes de dos reuniones celebradas en 2003. Gracias. En los años 60, Bob Dylan comenzó una de sus grandes canciones, Desolation Row, de tal manera. Están vendiendo postales de los ahorcados. Están pintando los pasaportes café. No sé a lo que esa última parte se refiere de pintar los pasaportes café. Alguien me sugerió de que quizás se refiere a Nazi o Hitler porque el color café era un color asociado con ellos. Pero lo que me quiero dirigir aquí tiene que ver con la primera parte, que están vendiendo postales de los ahorcados. En la asquerosa historia de este país, y a través de todos sus horrores, la venta de postales de los ahorcados en particular, la venta de postales del linchamiento de hombres negros, era un pasatiempo, como una actividad social, en la cual demasiada gente blanca participó por un siglo o más, aún después que había acabado la esclavitud. Como en el caso de Claude Neal, a quien lo acusaron de haber violado a una mujer blanca y fue linchado en 1934 en Florida. No solamente la multitud lo ahorcaron, sino que mutilaron su cuerpo en la forma más horrible, y partes, trozos de su cuerpo, fueron tomados como obsequios, como recuerdos. Y eso no es todo lo peor. Su linchamiento fue anunciado, y la gente vino como si esto fuera un picnic. Hasta fue anunciado en los servicios de noticias Associated Press a través del país. Miles de personas, hasta los ciudadanos respetables, vinieron a este ambiente de carnaval. Algo interesante en esto, que gente que iba a una convención del American Legion se detuvo, se desvió para ir a ser testigo de este linchamiento, y alguno de ellos estaba molesto de que habían llegado tarde. ¿Se acuerdan de American Legion? Es una organización de veteranos que fue formada después de la Primera Guerra Mundial, que ha apoyado cada guerra reaccionaria de saqueo y conquista que ha sido llevada a cabo por el gobierno americano, incluso la última guerra contra Irak. Los fotógrafos ahí se presentaron para tomar fotos del cuerpo de Claude Newell, sabiendo muy bien de que si tomaban una buena foto, iban a sacar una buena lana. Y, pues sí, de los retratos de su cuerpo mutilado, colgando de un árbol, se hicieron postales y se vendieron. O fíjense en lo que le hicieron a Mary Turner y su esposo, Haynes Turner, en Georgia, en 1918. Su patrón, un blanco llamado Hampton Smith, lo mataron. La esposa de Smith acusó a otros negros de este asesinato, pero cuando la turba no pudo encontrarlos, agarraron a varios otros negros y lo lincharon. Y dentro de ellos estaba Haynes Turner. Mary Turner se atrevió a protestar y exigir justicia públicamente. Pidió que la turba que hizo esto fueran castigados. ¿Y qué es lo que le hicieron a ella como resultado? La agarró una turba, la desnudaron, la colgaron pies arriba y la quemaron viva. Y aún eso no fue lo peor. Mary Turner tenía ocho meses de embarazo y mientras que estaba colgando y quemándose, alguien se le acercó con una navaja, le abrió el vientre y la criatura cayó al suelo. La criatura chillaba y la mataron a patadas. Esta es la historia de este país. Este es un trocito de la historia de este país. Y entonces tenemos la historia de Emmett Till. Emmett Till nació y creció en Chicago. En 1955, cuando recién había cumplido los 14 años, fue al estado de Mississippi a visitar a parientes ahí. Su madre la advirtió y la enseñó de lo que iba a hallar en Mississippi, lo que un joven negro como él podía esperar, lo que tenía que hacer y no hacer para poder mantenerse vivo. Y consideren que el hecho de que una madre tiene que enseñarle así a su hijo simplemente para ir a visitar parientes. Pero Emmett Till estaba lleno de vida. Era joven y un día, mientras que Money, Mississippi, cometió el error fatal de silbarle a una blanca mientras que ella iba saliendo de la tienda que era propiedad de su esposo. A los días, el dueño de la tienda y su cuñado llegaron de noche armados y se llevaron a Emmett Till. Los vecinos lo vieron que lo golpeaban cuando se lo llevaron. Sus parientes empezaron a buscar su cuerpo por las laderas de los ríos y bajo los puentes donde la gente negra siempre va a buscar cuando este tipo de cosas sucede, como dijo su tío. Considéralo. Considéralo que eso significa donde la gente negra siempre va a buscar cuando este tipo de cosas sucede. Considéralo lo que esto te está diciendo acerca de este país. Emmett Till, su cadáver sí se encontró en el río. Había sido golpeado y baleado. Golpeado de tal manera que era irreconocible incluso por su madre. Un niño de 14 años linchado. ¿Y por qué? Por haberle silbado una blanca. En un acto de tremenda valentía y conciencia, su madre, Emmett Till, puso su cadáver ante todo el mundo que fuera testigo en Chicago. No quiso que lo hicieran presentable, que lo maquillaran para que todo el mundo pudiera ver lo que le habían hecho. Su cadáver fue visto por docenas de miles de gente negra en Chicago. La historia de lo que le pasó a Emmett Till suscitó gran ira entre los negros por todo el país y fue un shock para la gente blanca en el país y se convirtió en una noticia internacional de indignación. Pero en Mississippi, los blancos empezaron a defender a los hombres que se habían llevado a Emmett Till y lo habían matado. Los pusieron en juicio solamente por la indignación que se dio a través del país y por todo el mundo. amenazas de muerte y terror contra los negros en esa zona donde ocurrió el linchamiento aumentó para mantenerlos que no manifestaran su repudio. En una corte que estaba segregada con los blancos ocupando todos los asientos y los pocos negros que les permitieron entrar lo hicieron pararse atrás. Un jurado de hombres blancos halló a los asesinos de Emmett Till no culpable. Dentro de una hora sus abogados incluso acusaron a la madre y a los negros de haber inventado esta historia del linchamiento. Dijeron que estaba vivo en la ciudad de Detroit según esos abogados. A poco tiempo de que fueron exonerados de este crimen los dos asesinos vendieron la historia a una revista nacional hablando en detalle de cómo fue asesinado Emmett Till. Pero nada le ocurrió a ellos a pesar de una inmensa campaña pidiendo al gobierno federal que enjuiciara a estos hombres el gobierno denegó. Dwight D. Eisenhower que era presidente de los Estados Unidos en aquel tiempo jamás respondió el telegrama que le mandó la madre de Emmett Till. J. Edgar Hoover que era el director de la FBI llamó a este linchamiento un presunto asesinato y puso mucha más atención a investigar el embolcamiento de los comunistas en protestar este linchamiento que jamás le puso al linchamiento en sí mismo. Pero el linchamiento de Till se puso en un toque de clarín para los negros. Gente se reveló que jamás se había revelado o habían hecho nada antes dijo la madre. En hablar de estos linchamientos no estoy exagerando nada y eso no he dicho algunos de los detalles más asquerosos cuando hablo de estos linchamientos porque hay un límite de guante de lo que se puede contar o escuchar y estos no son los tales llamados incidentes aislados como siempre nos exigen y tratan de decirnos cada vez que se le exponen en la brutalidad y asesinato para cubrir los verdaderos asesinatos los crímenes de este sistema. Miles de negros fueron linchados en aquellos tiempos y toda la gente negra vivía con el terror constante de esto. Escuchen esta declaración por el autor de un libro acerca de los linchamientos. Él dice que es dudable que cualquier hombre negro creciendo en el sur rural durante el periodo de los 1900 no fue traumatizado por el temor de ser linchado. ¿Qué está diciendo con esto? Nada menos que esto que no hay negro que creció en el sur en ese periodo estaba libre de ese temor. Cada hombre negro era perseguido y fue traumatizado por ese temor. Considera lo que eso significa y cómo afectó a los negros en su totalidad. Un sociólogo que estudió la vida de los negros en Mississippi en los 1930 aprendió cómo de profunda eran las cicatrices de esto en la mente de la gente negra de los más jóvenes a los más viejos. Y en un programa de PBS un canal independiente acerca del sistema de Jim Crow de leyes racistas en el sur citó a un psicólogo que dijo que cada negro cada persona negra estaba viviendo en el sur bajo Jim Crow estaba viviendo bajo una pena de muerte. Quizás o no se podía llevar a cabo pero siempre siempre estaba presente. La gente negra podía ser asesinada por lo que sea que quisieran que quizás ofendiera a un blanco y los blancos que llevaban a cabo estos asesinatos jamás iban a confrontar castigo. Un hombre podía ser linchado por mirar a una mujer blanca por según la opinión de un blanco que quizás era impropio y los blancos jamás se le castigaría o un hombre maduro negro podía ser linchado por no decirle a un joven blanco un niño blanco señor o no quitarse de la vereda para abrir campo para la gente blanca o por cualquier razón o la razón que sea. Y esto está relacionado a las indignidades a que tenían que sufrir los negros. esta experiencia de linchamientos y su afecto en las masas negras puede ser dicho de que representa y concentra la experiencia del pueblo negro en su totalidad mucho antes después de que había acabado la esclavitud formal en los 1860's. Frederick Douglass era un esclavo que después de que logró su libertad dedicó su vida a luchar contra la opresión de la gente negra y otras injusticias. Invitado una vez a hablar en una celebración de las fiestas patria del 4 de julio Douglass puso bien claro que el 4 de julio no es nada para celebrar y que los Estados Unidos es culpable de grandes crímenes. Esto es lo que dijo que para un esclavo estadounidense ese 4 de julio yo respondo un día que le hace ver más que todos los días del año la grave injusticia y crueldad de que es víctima constante. Para él tu celebración es un fraude la inflada libertad de que jactan una licencia en pía su grandeza nacional vanidad hinchada sus gritos de regocijo vacíos e inhumanos su denunciación de tiranos insolencia sus gritos de libertad e igualdad burlas irónicas sus oraciones e himnos sus sermones y días de dar gracias con aire de religioso y solemne son para él meras palabras altisonantes fraude engaño impiedad e hipocresía un raído velo para ocultar crímenes que deshonrarían a una nación de salvajes en esta fecha no hay una nación en la tierra más culpable de acciones más chocantes y sanguinarias que esta de los Estados Unidos en este instante y también Douglas añadió que los Estados Unidos culpará a otro de ser salvajes pero en la realidad no tiene igual cuando se trata de esto dijo que para la barbaridad repugnante e hipocresía desvergonzada Estados Unidos reina sin rival como va al dicho palabras más verdaderas pocas veces se han mencionado Douglas dijo esto mientras que la esclavitud estaba en vigor en los Estados Unidos pero sus comentarios se pueden aplicar igualmente aún cuando había acabado la esclavitud y durante todo este tiempo durante todo estos linchamientos y actos de increíble crueldad se estaban llevando a cabo con toda la opresión que esto representa y enfuerzan todo este tiempo aquellos que gobiernan este país aquellos que se han negado a hacer algo para detener estos linchamientos y otros actos de terror y atrocidades aquellos que son responsables por esto y otros crímenes bárbaros todo este tiempo jamás dejaron de proclamar que este es el mejor de todos los países en el mundo que este es el más grande de otro país que ha habido que este es el líder del mundo libre que este es el hogar de la libertad y la democracia no es solamente de que muchos blancos participaron como bestias depravadas o de que algunos eran diablos aunque hubiera aparentado ser así muchas veces en la historia de este país la cosa más profunda aquí es de que todos estos horrores se les dio la forma y fueron alentados por y sirvieron para mantener en vigor a todo un sistema un sistema que no puede haber existido sin primero esclavitud y después condiciones semejantes a la esclavitud y segregación y terror que estaba en el sur mientras que la mayoría de la gente negra a donde ellos vivían los mantenía atados al sur rural en plantaciones supremacía blanca es parte de los cimientos la fundación de este país es algo que este sistema y aquellos que lo gobiernan no pueden deshacerse aunque quisieran deshacerse y no quieren deshacerse y esto ha continuado hasta el presente a pesar de todo lo que ellos exigen y dicen que esto hoy día es una sociedad sin racismo segregación y discriminación continúa contra la gente negra y otra gente de color cada vez de que hay un estudio o una encuesta para determinar esto muestra e indica siempre que segregación y represión existe en vivienda trabajo escuela en cuidado salubre en todas las partes de la sociedad y esto continúa siendo respaldado con brutalidad y violencia la última vez que hablé públicamente en este país en 1979 me desvié de una gira para ir a Chester Sur de Carolina porque la gente negra ahí estaba en rebelión debido a que un joven negro en el año 1979 había sido linchado por tener una novia blanca y última más reciente y sí en Texas estuvo el horror de lo que se le hizo a James Byrd un hombre negro que lo agarró unos blancos lo amarraron a la defensa de una camioneta y lo arrastraron hasta que se le cortó la cabeza y su cuerpo fue descuartizado y esto sigue en vigor en este el mejor de todos los países pero hoy es más que nada la policía que abiertamente como policías llevan a cabo brutalidad y terror contra los jóvenes negros y gente negra en general aplicando lo que dijo ese autor acerca del linchamiento se puede decir esto que es dudable que hay un joven negro creciendo en los Estados Unidos hoy sea en el sur o en el norte que no tiene un verdadero temor de ser brutalizado o incluso asesinado por la policía y otra vez esto impacta en toda la gente negra otro libro acerca del linchamiento de los negros en el sur menciona esto consideranlo los padres negros aprenden a tener temer más por algunos hijos que por otros aquellos que son rebeldes que tienen una actitud que son descuidados que no han aprendido el arte de saber su sitio eso estaba en más peligro y trágicamente los padres no tienen otra opción de que tratar de mantener a su hijo especialmente de demostrar estas cualidades como autoconfianza curiosidad ambición que puede ser interpretado por insolencia o arrogancia por parte de algún blanco aún así el autor dice hay solamente tanto que puede hacer los padres para tratar de prevenir un desastre cualquier circunstancia de mala suerte puede instantemente poner a un hombre negro en peligro mortífero y hoy podemos ver la misma cosa y nuestro partido está trabajando en los multifamiliares y una de las cosas que más nos ha partido el alma es de cómo la gente negra en los multifamiliares se preocupan de temprana edad si es que los niños que están naciendo empiezan a indicar que van a ser hombres grandes porque entonces las repercusiones que les van a tener van a ser idénticas a aquellas que le pasa a los hombres negros grandes considera lo que eso implica que una madre tiene que preocuparse de un niño cuando tiene dos años de que va a crecer y a ser fuerte y que quizás la policía lo vea como una amenaza y posible que lo maten ¿qué tipo de sociedad? ¿qué tipo de sistema es este? ahora en esta charla voy a estar hablando y diciendo las palabras sociedad y sistema por sociedad me refiero a un grupo de gente que se reúne o la reúnen con un fin y razones comunes y en particular en respecto a una sociedad a nivel de país donde la gente vive en un territorio juntos y tienen el mismo gobierno como Estados Unidos Brasil o Egipto o China por sistema me refiero a algo organizado que algo sucede y funciona los sistemas tienen cierto orden y ciertas maneras en las cuales las cosas se hacen a veces eso está impuesto por medio de reglas y leyes o a veces es simplemente algo que todos entienden han aprendido y desempeñan sin la necesidad de leyes y a ver que haya gente que enfuerce la ley por ejemplo un juego de barajas y dominos tiene un sistema hay que jugarlo de cierta forma o si no no funciona uno no puede tirar un dominó a donde uno le da la maldita gana porque si no el juego no va a funcionar que chingado estás haciendo mano y lo mismo es cierto con las barajas sea el póker sea canasta sea lo que sea uno no puede tirar cualquier carta o si no uno rompe el sistema y esto ya no va a funcionar lo mismo es cierto para algo como el baloncesto el basquetbol que está organizado en una diferente forma que digamos el fútbol americano no se puede agarrar la pelota y corriendo por la cancha en basquetbol hay que darle rebote o pasarlo y en soccer no se puede utilizar las manos a no ser que uno sea el arquero tiene otro sistema una canción también tiene un sistema tiene ciertas notas y patrones musicales y ritmos y muchas veces tiene una letra si es que no cantas la letra indicada o al ritmo indicado no estás cantando la canción o quizás ni siquiera estés cantando las sociedades humanas están organizadas también en sistemas como me voy a adentrar en esta charla diferentes sociedades a través de la historia han estado organizados en diferentes sistemas y a esta etapa de la historia humana está la posibilidad de que cobre vida una sociedad radicalmente diferente con un sistema radicalmente diferente para mirar verdaderamente qué tipo de sociedad qué clase de sistema es este en los Estados Unidos hoy consideren lo que le pasó a Amadou Diallo en Nueva York ahora Richard Pryer un cómico tenía una pieza que mostraba cómo era para un negro tener un encontrón con la policía cómo hay que tratar ser uno de esos tales llamados errores en el cual el negro termina muerto habla de cerca cómo un negro tiene un encontrón con la policía y tiene que decir estoy metiendo la mano en la bolsa para sacar mi licencia porque no quiero hacer un pinche accidente hay que mostrarles y hacerle bien claro ante todos de que uno está metiendo las manos en la bolsa para sacar la billetera o si no van a decir que tenía una pistola y te balean y para Amadou Diallo incluso eso no le dio buenos resultados Amadou Diallo sacó su billetera y se la mostró y lo balearon 41 tiros le echaron lo acribillaron de balas o mire lo que le pasó por aquí a Taisha Miller la policía se la arrimó ella estaba en un auto ahí estaba desmayada su familia vino ahí y le rogaron a la policía que le dejaran abrir el auto pero no la policía no quería esperar dispararon en el auto 29 balas y 12 balas las recibió en la espalda y eso no fue lo peor cuando familia por fin llegó y estaban llorando la policía empezó con burlas racistas y empezaron a decir ah que chingado es esto ¿Cuansa? ¿es el chillillo de los morenos? esto es Estados Unidos esto es el mejor de todos los países y que con lo que pasó con Donovan Jackson y como la policía también salió libre en eso lo agarraron le dieron golpes en la cara le dieron con la cajuela del auto sin razón alguna y salieron libres impunes a uno lo salió completamente impuno impune y el otro del jurado no pudo decidir pero no culpemos al jurado tanto como el juez y el fiscal cada vez que se ven a la fuerza poner a un policía en juicio de repente los fiscales se olvidan cómo hacer su trabajo quien sea que tiene un caso y yo sé dirían chingado yo quiero a ese fiscal para que esté en mi caso no llaman a los testigos no le piden no le hacen las preguntas indicadas aceptan las teorías de defensa y después empiezan a alegar sobre detallitos lo mismo pasó con Amadou Diallo en su caso lo encontró no culpable y después uno de los jurados dijo ojalá que hubiéramos encontrado culpable a ese y que los demanden y que reciban bastante dinero pero en la forma que lo tenía impuesto el juez teníamos que seguir la ley y no se pudo encontrar culpable bueno era que lo hubieran encontrado culpable de todas maneras pero sabe a lo que se refiere ella porque el juez es parte de esta conspiración si hay una conspiración para que siempre salgan impunes los policías mira lo que pasó en el caso de Rampart en Los Ángeles avaliaron a este vato un hermano latino y después lo acusaron a él de haber asaltado a la policía dentro de la corte en una silla de rueda y lo encuentran culpable y el juez le da la sentencia máxima y por qué porque no mostró remordimiento y para qué por qué si no hizo nada pero esta es la forma que esto funciona y qué es lo que pasó cuando tuvieron que poner a estos policías de Rampart en juicio el juez hizo todo lo posible para que el jurado no lo encontraran culpable pero esta vez el jurado sí lo encontró culpable entonces el juez qué es lo que disolvió al jurado si hay una conspiración para hacer impune a la policía o piensa de lo que le pasó a Spool en su apartamento en Harlem estaba sentada dentro de su apartamento no hacía nada dentro de la policía dispararon una pistola eléctrica y murió a esta mujer otro accidente como diría Richard Pryor otro error oh el apartamento equivocado andábamos buscando a traficante pero tú eres una anciana que no vende droga pues qué le vamos a hacer ahora ya está muerta y por supuesto también salieron impunes como Carl Diggs nuestro portavoz de nuestro partido ha dicho estos tales llamados héroes de la policía de Nueva York han matado a 37 personas desde el 11 de septiembre y la mayoría de estos de estas muertes y esto no sorprende a nadie eran gente negra y latina en Hill Street Bullshit Richard Pryor sus rutinas y la neta en el libro reflejo bosquejo y provocaciones yo hablé acerca de un acontecimiento verídico que a mí me habían contado un policía novato recién en la fuerza estaba en patrulla con un veterano y andaban en su patrulla por el barrio y de repente un hombre negro venía corriendo por la calle y el veterano le dijo al novato órale pues baléalo dispárale porque es gratis ¿qué quiere decir eso? es gratis quiere decir que aquí hay un negro corriendo por la calle aparenta sospechoso y aun eso eso no cuenta todo porque este novato no estaba listo para eso porque habrá sido uno de esos que creía toda la ilusión de servir a la gente así que ahí se salió de la policía ¿por qué? ¿por qué? y fue no fue aceptado por la fuerza policial y porque no seguía la lógica de que cuando hay la oportunidad de matar a un negro hay que hacerlo así son ellos no están matando y no han acabado gozan cuando no hacen esto a nosotros y después dicen ¿y qué tanto lío nos dicen? ellos jamás tienen que pagar cuando te matan a ti o me matan a mí ¿a eso se refieren cuando dicen somos libres? el papel de la policía no es de servir y proteger a la gente es para servir y proteger el sistema que gobierna por sobre la gente de enforzar las relaciones de explotación y opresión las condiciones de pobreza miseria y de degradación en el cual el sistema ha impuesto sobre la gente y está determinado mantenerlos ahí la ley y el orden que represente la policía con toda su brutalidad y asesinato es la ley y el orden que esfuerza toda esta opresión y locura en los 1960 todo este tipo de cosas fue desafiada directamente grandes cambios fueron hechos en la sociedad en los Estados Unidos segregación legal fue acabado por las leyes de derechos civiles que pasó el gobierno porque tenían que pasarlo y a huevo los gobernantes de los Estados Unidos no de repente les nació un alma o empezaron a sentirse mal por el racismo y la opresión actuaron como siempre han hecho en acuerdo con los intereses de su sistema y para salvar aquel sistema este fue un tiempo en el cual era de la guerra fría comenzando en los 1940 y terminando en los 50 y los 60 era un tiempo en el cual aunque no se menciona la Unión Soviética se había convertido en otro país capitalista y había retrocedido del socialismo a capitalismo pero como los nuevos capitalistas de entrando en el mapa la Unión Soviética era un desafío a los Estados Unidos un rival y por toda Asia y Latinoamérica había una competición entre ambos gobernantes que querían sigan nuestro camino estén bajo nuestra dominación y no al del otro y era un poco dificultoso para los Estados Unidos dar la vuelta al mundo y diciendo mira ese país ese comunismo totalitario nosotros somos los campeones de la libertad y la democracia nosotros somos los líderes del mundo libre cuando cosas como lo que le había pasado a Edmertill y todas las otras cosas que estaba mencionando estaban sucediendo esto era un estorbo en esta competición con la Unión Soviética así que tenían que hacer ciertos cambios o por lo menos cambios cosméticos para tratar de hacer mejor mejorar en esta competición por el mundo ahora durante este mismo periodo este mismo tiempo también comenzaron a ver grandes cambios en la economía del sur dejando atrás el sistema de plantaciones un sistema que duró y en forma que poco cambió por un siglo o más después que había acabado la esclavitud hasta los años 60 este sistema de plantaciones se mantuvo en vigor por la mayor parte del sur grandes cantidades de granjeros y trabajadores agrícolos seguían trabajando para un puñado de blancos ricos los terratenientes en las cuales se cultivaba el algodón y el tabaco pero después de la primera guerra mundial en los 1950 y 60 habían el impulso para modernizar la economía sureña y reemplazó la labor de la gente con máquinas esto es bien familiar ¿no? esto significaba acabar con el sistema de plantaciones a la misma vez forzaba inmensas cantidades de negros y muchos blancos pobres fuera de la tierra y mientras que esto estaba ocurriendo ciertas cosas había que cambiar ya que no eran necesitados en las mismas cantidades en las granjas y atarlos a un sitio en una plantación ya no era necesario para las necesidades de los grandes terratenientes blancos los blancos los negros se le tenía que dar más la libertad de ir de un sitio a otro y junto con esto leyes que tenía dos escuelas una escuela para los blancos o escuelas con más pobres y con mucho menos recursos para los negros leyes que así lo declaraban un crimen que los negros se sentaran en el frente del bus o en un teatro o comer en sitios públicos o utilizar albercas públicas o piletas de aguas que estaban supuestamente reservados para los blancos no más y por ley eran reservados para los blancos no más estas leyes tenían que ser cambiadas y leyes y costumbres y prácticas que mantenían a los negros en el sur de votar estas por fin habían sido anuladas así que en vez de utilizar la deuda ante el dueño y el terrateniente y un sistema de segregación legal para mantener a millones de negros atados a la tierra en el sur rural grandes cantidades de negros fueron libres y expulsados de la tierra hacia las ciudades donde eran concentrados en los guetos y en los barrios pobres y es para ser explotados y robados en nuevas formas aún así los cambios que sucedieron puso a los negros en una situación mejor para poder luchar contra su expresión y represión el acabar con la legalización de los negros no pudo suceder sin la gran rebelión y heroica lucha de parte de los negros en lo que pasó a ser el movimiento de derechos civiles y aún más allá confrontado con nueva forma de opresión pero también en una mejor posición para luchar contra esa opresión la gente negra estalló en grandes y fuertes rebeliones de un rincón del país al otro durante los 1960 o por todo el largo increíble e infinito horror de la esclavitud y después por un siglo más ha habido repetidamente resistencia y alzamiento por la gente negra una y otra vez aún contra fuerza que casi era imposible pero cuando las cosas por fin se dio culminantemente en los 60 era como que la represa estalló la indignación de generaciones estalló con fuerza masiva con gente alzándose y quemando los sitios y símbolos de opresión de una ciudad a otra incluso en la capital de Washington D.C. llegando adentro de unas pocas cuadras de la Casa Blanca y otros edificios de gobierno haciendo que los gobernantes de este país temblaran de miedo ahora algunos dicen que este tipo de alzamiento no sirve de nada pues se equivocan estas rebeliones despertaron a muchos e hizo que la sociedad se diera cuenta y a corto plazo logró ciertos cambios por ejemplo en Detroit miles que antes jamás podían conseguir un trabajo inmediatamente le dieron trabajo en las fábricas de autos después de las rebeliones ahí en 1967 de repente las compañías del auto descubrieron que sí había trabajo para ellos y todo y todo este movimiento y todo este movimiento masivo esta lucha heroica del pueblo negro logró gran apoyo por toda la sociedad hasta incluso de gente blanca que estaban aprendiendo a ver el mundo en una forma completamente diferente y ansiaban un mundo diferente millones de gente en los Estados Unidos negro, latino, asiático indígenas y si blancos hombres y mujeres especialmente la juventud aunque no solamente ellos se alzaron en contra de como son las cosas denunciaron a la policía por lo que son puercos es como mucho mucha gente de mi generación y muchos otros comenzó a correctamente a identificar a la policía pero aun mas profundo que eso millones de gente denunciaron a todo el sistema lucharon contra la guerra de Vietnam y mas y mas empezaron a apoyar al pueblo vietnamita confrontando el poderoso ejército militar estadounidense y derrotándolo estos eran grandes tiempos donde de cada rincón de la sociedad la gente estaban avanzando y pidiendo un cambio básico y millonadas de gente estaban hablando de revolución y este tipo de cosas se estaba dando en países por todo el mundo pero en los Estados Unidos a pesar de que teníamos grandes héroes y martir gente que fue hacia el frente como los panteras negras aun no teníamos el liderato que nos podía llevar a esto a una conclusión cabal al tipo de revolución que necesitamos y aquellos que nos gobiernan y que gobiernan la gran parte del mundo aun seguían suficientemente fuerte para aguantar esto con Jimmy Carter como presidente a fines de la década de los 70 los gobernantes trataron de calmar las cosas y hacer que todos comenzaran a creer en el sistema Jimmy Carter ahí lo ponían en la televisión vestido con un suéter sentado al lado de la chimenea hablando en tonos muy calmados todos se calmen entendemos de que no están contentos por supuesto que cuando por fin terminó su presidencia en los 80 estaba amenazando guerra con la Unión Soviética pero una de las cosas que sucedió que y esto indica los tiempos que fue en este tiempo de la presidencia de Carter que comenzó el programa de la televisión Roots creo que aún sigue siendo uno de los programas que ha sido más visto 100 millones de gente lo ha visto es la historia de una familia negra comenzando desde África agarrado ellos esclavos en los Estados Unidos y toda la experiencia horrorosa hasta los tiempos presentes pero eso fue mucho más era la historia de la opresión y sí alguna de la resistencia de los negros en contra de la esclavitud y una de las cosas bien interesantes que salió de todo esto es que nuestro partido estaba trabajando en diferentes fábricas y muchos de los blancos venían y oían a los blancos que el conocido y le decían ¿sabes? yo no tenía idea no tenía idea que cosas simples como que el apellido de los negros eran de los dueños de sus dueños no tenían idea de toda esta opresión horrorosa lo cual indica algo acerca del sistema educativo en este país pero más indica acerca de lo que quiere que la clase gobernante en este país quiere que la gente sepa y lo que no quieren que sepan mantienen a la gente deliberadamente en ignorancia y cuando salió este programa abrió los ojos de muchos por supuesto eso sí el mismo sistema seguía en vigor la misma clase siguiendo en el poder y después el sistema trajo a ese vampiro cabrón Ronald Reagan a ser el mero perro cuando Reagan comenzó su campaña para la presidencia en 1980 lo hizo diciendo yo creo en los derechos de los estados y donde fue a decir eso sino que en el Ashoba County Fair en Mississippi y que le significaba de esto entonces pues James Cheney Andrew Goodman y Schwerner eran tres activistas de los derechos civiles fueron linchados en esa área de Mississippi en 1964 y fue un acto que causó furor entre los negros y otros que apoyaban los derechos civiles y la lucha contra injusticia este linchamiento se convirtió en otro incidente internacional y una vergüenza para el gobierno estadounidense como ocurrió anteriormente con el linchamiento de Emmett Till ahora derecho de los estados es una doctrina que el gobierno federal no debe interferir en lo que se hace en áreas locales y en estados sino que esto se debe dejar en manos a la gente lo que significa a la estructura de poder en esas zonas y en esos estados para decidir qué es lo que es ley y qué leyes se deben esforzar en particular derecho de estados es en la manera en la cual la gente negra fue oprimida por cientos de años y decir que él apoyaba el derecho de estados en esa forma en ese sitio Reagan estaba diciendo que estaba apoyando la opresión de la gente negra y todo el terror para enforzar esa opresión incluso linchamientos Reagan comenzó su campaña de esta manera para que nadie pudiese perder de vista el simbolismo detrás de esto que estuviera claro que la supremacía blanca junta con otra forma de opresión e injusticias iban a ser abiertamente y agresivamente promovida la iban a remecer en las narices de la gente esto tipo de racismo jamás ha sido eliminado pero en muchas formas fue puesto a la defensiva pero ahora habían regresado aún con más vigor y después Papa Bush y después tuvimos a George W. Bush esto obviamente no son buenos líderes para las masas no representan nuestros intereses no hacen nada pero si son cabales para representar este sistema asesino y no nos olvidemos de Clinton y todo lo que él hizo cortando el welfare acabando el welfare como lo conocíamos poniendo del welfare al trabajo forzando a millones de gente a aún más pobreza y si es que tenían suerte lograr un trabajo que le daba un sueldo mínimo por largas horas y después consideren esa ley de One Strike es una ley que uno puede ser lo pueden correr de los multifamiliares si es que a alguien un familiar o alguien que visita tu casa es acusado no encontrado culpable sino que acusado de haber cometido un crimen tu primo puede venir a visitarte a ti en tu casa en el multifamiliar lo puede detener a una dos cuadras un policía y a ti te van a correr de tu apartamento por eso ahora mucha gente ha indicado que Jeff Bush el hermano de George W. Bush el gobernador de Florida su hija fue agarrada con drogas pero nadie lo está corriendo a él de su casa pero esta ley la pasaron bajo la administración de Clinton y bajo Clinton la represión del pueblo por parte del gobierno se intensificó y hubo más ataques contra los derechos de la gente hace unos años atrás bajo Clinton teníamos esta ley antiterrorista y pena de muerte efectiva que era una manera para que el gobierno pudiera poder quitarle más el derecho al pueblo de juiciar a la gente sin decirle en muchos casos cuál es la evidencia en su contra tomar a inmigrantes que vienen de otras partes y correrlos del país a base de cargos falsos que ni siquiera tienen la oportunidad de defenderse y esta parte la pena de muerte efectiva quiere decir que es mucho más dificultoso para alguien que está en el pabellón de muerte ganar una apelación aunque puedan mostrar que son inocentes han habido decisiones de la corte que dicen que inocencia no es una base para disolver una convicción y prevenir que se le ejecute esto es otra cosa que logramos y pasó bajo Clinton y después tenemos el tratado libre comercio así se dice libre comercio que quiere decir más grande de dominación por cooperaciones grandes y intereses financieros y no solamente por los Estados Unidos y enfocado en México una de las cosas que hizo el TLC es que podía exportar la explotación más fácilmente que la gente pierda más el trabajo o que adquieran trabajos que pagan menos aquí en los Estados Unidos y trasladar la producción a México donde la gente son explotada por un sueldo aún más bajo a menudo por unos cuantos pesos al día bajo Clinton la represión contra Irak y su pueblo continuó incluso los bombardeos en 1998 y han obligado las sanciones contra Irak y su economía bajo la administración de Clinton estas fueron responsables de matar más de un millón de gente de Irak y cientos de miles de niños de Irak todo esto durante la presidencia de Clinton y durante todo este tiempo mientras que han estado haciendo todos estos crímenes que es lo que han insistido y siguen diciéndonos que este es el mejor de los países en el mundo este es el país más libre que ha habido que este es el líder del mundo libre y ustedes ya conocen lo demás ¿no? y que de esta situación de la mujer en este el mejor de todos los países tenían que vivir en un mundo de hombres un mundo de la supremacía de hombres un mundo de violaciones y asalto sexual mire consideren esto durante por lo menos un cuarto o un tercio de todas las mujeres en los Estados Unidos serán violadas o asaltadas sexualmente durante el lapso de su vida una mujer es violada casi cada minuto en este país ahora esto me hace pensar algo que escribió el gran novelista Richard Wright un afroamericano que puso en el comienzo de uno de sus libros Big Boy Leaves Home que es una historia que comienza también en el sur rural es la historia de unos jóvenes unos chamacos negros que van y lo están pasando bien y andan caminando a la ladera del río se están riendo como se ríen los chamacos están jugando y van caminando en un recodo del río y el río ahí hay una mujer que se está bañando desnuda una mujer blanca bañándose en el río y de repente le llega un espanto porque aunque no es su culpa que simplemente fue un accidente de haber doblado ese recodo en el río ahora sus vidas peligran porque pueden ser linchados simplemente por haberse encontrado a esta mujer blanca de tal manera y este mismo tipo de situación existe para mujeres a través de esta sociedad ir a hacer las compras quizás hay que ir de noche porque trabajas durante el día sales de la tienda están prendidas las luces ahí en el estacionamiento o te estacionaste en el sitio un sitio malo hay un temor de ser atacada de violada caminando por la calle o quizás hay un sitio medio a la sombra quizás haya alguien ahí tú tienes ese temor de que vas a ser atacada o violada si es que te encuentras en un sitio impropio o en un mal tiempo o que un imbécil o pendejo diga que te la buscabas puede ser atacada y puede ser violada ahora Elaine Bussler ella es una cómica ella tiene esta pieza utiliza el humor para hacer un punto muy muy serio que ella habla de como en una de sus piezas habla como salió de un cine con un amigo de ella y el vato le dijo oye que noche más bonita vamos a ir a caminar en el río y ella dice pues quizás esté bueno para ti pero yo no creo que quiero ir a caminar al lado del río es tarde está oscuro y yo porto una vagina ahora esta es una manera de utilizar el humor para hacer un punto pero mortífero ahora una estadística que captura el verdadero horror que viven las mujeres todos los días una mujer es golpeada en los Estados Unidos cada 15 segundos y a menudo esto lo el que golpea es el novio o el esposo que se le ha entrenado a ver a estas mujeres no como un igual sino que algo como que fuera su propiedad su posesión y a alguien que para procrear sus niños por la mayor parte del tiempo que ha existido en los Estados Unidos aún dentro del lapso de vida de muchos de nosotros que estamos presentes aquí hoy habían leyes en muchos estados de los Estados Unidos que con lo que trataba de los derechos de individuos no incluía a las mujeres como en la categoría de personas con estos derechos y estas leyes y las costumbres que van con ellas trataban a las mujeres descaradamente como inferiores y subordinadas o sus esposos y a hombres en general como indiqué en el libro predicando de un pulpito de huesos hasta hace poco 20 años no más aún habían estado en este país donde no habían leyes prohibiendo la violación del cónyuge donde el hombre podía ir y forzar a su esposa a tener sexo quisiera la mujer o no y para la mayor parte de la historia de este país esa ha sido la situación para las esposas en general y después está esa movida respaldadas y alentadas de los niveles más altos del gobierno de recortar y al fin quitar el derecho de la mujer a tener abortos enarbolando y luchando por el derecho al aborto es una parte crucial y decisiva para la emancipación de la mujer es una parte crucial es de liberar a las mujeres de liberarla de todo tipo de opresión y dominación por los hombres rompiéndole la cadena a la mitad de la humanidad capacitando a las mujeres a participar plenamente e igualmente en cada esfera de la sociedad y en la lucha para radicalmente cambiar toda la sociedad negarle a las mujeres el derecho al aborto negarle es el derecho a decidir cuando o si es que van a tener niños con todo lo que eso implica y todos los efectos que esto ha de tener en sus vidas negándole esto es como golpearlas y violarlas negarle el derecho al aborto es una forma de ejercer control a fuerza por una sociedad supremacista sobre las mismas vidas de la gente de las mujeres y sus cuerpos y es por eso que estos fundamentalistas fascistas incluso el que está metido en la casa blanca quieren negarle este derecho a las mujeres y aún así mientras que todos estos horrores e indignatizades tienen que ser sufridas por las mujeres los políticos la prensa y otros portavoces de los gobernantes que es lo que siguen diciendo e insistiendo que este es el mejor de todos los países del mundo que este es el hogar de la democracia y la libertad que esto es el líder del mundo libre ahora yo voy a dejar de decir eso pero ellos jamás van a dejar y en este el mejor de todos los países a pesar de una decisión reciente de la corte suprema que por fin acabó con una ley en contra de la sodomía que convertía hacia un crimen que dos gente de mismo sexo tuvieran relaciones sexuales a pesar de esa decisión de la corte sigue siendo un hecho de que aquellos cuyas orientaciones sexuales no conforman a las relaciones de hombre y mujer o que no encajan dentro del estereotipo de lo que debe ser un hombre o una mujer son perseguidos y discriminados y sometidos a ataques hace poco con esta decisión de la corte suprema Bush comenzó a codificar o sea convertirlo en ley de que el matrimonio tiene que ser definido como que toma lugar entre un hombre y una mujer la biblia nos dice que eso es lo que es el matrimonio según gente como Bush a pesar de todo lo demás aparentemente Bush ni siquiera conoce su biblia a pesar que siempre habla de la biblia según la biblia según la ley de Moisés un hombre puede tener más de una esposa y si es que alguien no cree eso en la biblia mándalo a leer los primeros libros los tales llamados libros mosaicos de la biblia génesis éxodos levíticos números y deuronimus así que Bush también va a buscar codificar aquello quiere convertirlo en ley que un hombre puede tener mucha esposa que es un pinche mormón o es que solamente está tratando de promover valores antiguos caducos y tradicionales y opresivos o sea las cadenas de tradición cuando se tratan asuntos de la familia y las relaciones íntimas entre la gente ahora algunas de estas cosas parecen cómica o recible pero es muy en serio la gente ya sabe lo que le pasó muchos saben de lo que le pasó a Matthew Shepard un estudiante joven homosexual que unos cuantos hombres lo llevaron porque era homosexual y lo mataron a golpes y después lo colgaron de una barda de alambre púa y esto trae memoria el linchamiento aquí mencionado esto es lo que sucede en este el supuesto mejor de todos los países este es un resultado del tipo de relaciones y los valores que son representados por estos tales llamados líderes de la patria como Bush y con toda su chingadera de cowboy algo que no se ha salido tanto en la historia de Zekia Gunn una jovencita de 15 años afroamericana de la ciudad Nueva Jersey que fue muerta a golpes en ese estado no era como si eso fuera todo porque después los oficiales de la escuela y de la ciudad completamente ignoraron esto comúnmente cuando muere un joven en la ciudad tiene una ceremonia una memorial pero nada para ella hasta que esto se convirtió en tal escándalo que tuvieron que cambiar y entre esto no era solamente un alzamiento entre la gente sino que específicamente de adolescentes lesbianas negras que anteriormente tenían que vivir a la sombra entonces también tenemos esa terrible y devastadora enfermedad SIDA y en la forma tan cínica que el gobierno y los intereses financieros han tratado con esto a veces hablan y dicen algunas cuantas cosas de como SIDA es algo terrible y que los recursos del gobierno deben ser aplicados para acabar con esta enfermedad el gobierno estadounidense jamás ha prestado atención de una manera seria y consistente a esto y las compañías farmacéuticas y otro en la industria de la salud como le llaman jamás se han empeñado para investigar y proveer el tratamiento que se requiere lo que han hecho se ha sido guiado por lo más importante y eso es la rentabilidad si es que pueden sacar una ganancia a pesar del costo que esto es en la salud de la gente y el SIDA es aún más devastador en otras partes del mundo especialmente en los países del tercer mundo este es el resultado de la dominación el robo y la ruina de estos países parte de los Estados Unidos y otros países poderosos y ricos y la pobreza y las condiciones malas de salud que han sido la consecuencia de eso por ejemplo hay una epidemia muy verdadera que está corriendo por todo Sudáfrica y está amenazando con acabar con inmensas secciones de la juventud de allí pero el sufrimiento terrible y la muerte de millones de jóvenes en África no le importa a las compañías farmacéuticas y los gobiernos que las respaldan le importa más mantener las condiciones de ganancia para producir y vender drogas que puedan aliviar el SIDA así que estas drogas estas medicinas son vendidas a un precio que está más allá del alcance de aquellos que sufren por el SIDA y las compañías y los gobiernos siempre se oponen a los proyectos que reducir el precio a estas medicinas y ponerlas al alcance de la gente últimamente había un alzamiento en contra de esto y el gobierno ha dicho si vamos a poner al alcance algunas cuantas medicinas pero vamos a tener que tomar medidas para proteger las compañías farmacéuticas si la gente con necesidad la puede tener pero como han indicado doctores sin fronteras que están luchando contra el SIDA que las condiciones que imponen los Estados Unidos solapadamente a estas tales llamadas concesiones significa que nada va a cambiar y la situación se va a continuar en el cual los gobiernos respaldan a las compañías farmacéuticas y va a subir los precios y los va a poner las medicinas a un precio que está fuera de su alcance los gobernantes de los Estados Unidos siempre insiste que traen libertad y democracia a la gente que tratan de conquistar hemos escuchado mucho de esto especialmente en tiempo reciente pero la realidad nos cuenta otro cuento primero está el hecho de que el territorio de los Estados Unidos en sí mismo fue a la fuerza robado de la gente indígena y de México en los 1900 los Estados Unidos tenida a través de guerras y masacres se había robado apoderado de esta tierra del norte a sur y oeste a oesto a lo que pasó a hacer los Estados Unidos en el continente esto se refiere a todos los estados que son parte de los Estados Unidos excepto por Hawái y Alaska millones de gente indígena fueron muertas y aquellos que quedaron fueron puestos en reservas que son básicamente campos de concentración y durante este tiempo en los Estados Unidos compró Alaska de Rusia sin jamás haber considerado lo que los indígenas de Alaska opinaban acerca de esto habiendo logrado esto los gobernantes empezaron a agarrar y a robarse a saquear otras áreas del mundo como en una carrera de los poderes coloniares para dividir el mundo las filipinas que había sido una colonia de España fue agarrada por los Estados Unidos como su colonia por la tal llamada guerra hispano norteamericano hace como un siglo atrás ahora los Estados Unidos prometió a la gente filipina que luchaba por su independencia que lo iba a apoyar en su independencia pero cuando ya corrieron a España los Estados Unidos se traicionó al pueblo filipino masacró a cientos de miles para aferrarse y quedarse ahí con la filipina como una colonia de los Estados Unidos fue en este mismo periodo en este mismo tiempo y por una combinación de engaños y fuerza los Estados Unidos se apoderó de Hawái y el pueblo hawaiano que desde ese tiempo han sido explotados y discriminados en su propia tierra mientras que los gobernantes de los Estados Unidos han puesto sitios para turistas plantaciones y no se olviden bases militares por toda la isla ahora cuando usted escuche a estos políticos hablando acerca de ese terrible día de infamia cuando Japón atacó a Pearl Harbor en Hawái durante la segunda guerra mundial cuando ustedes escuchen esto consideren el hecho de que la base militar de los Estados Unidos en Pearl Harbor está puesta sobre territorio que fue robado del pueblo hawaiano y entonces tenemos la colonización de Puerto Rico y el saqueo y la ruina de esa nación y la dominación estadounidense por más de un siglo hasta el presente desde el tiempo que los Estados Unidos liberó a Puerto Rico de ser una colonia de España y lo hizo una colonia estadounidense también a través de la guerra hispano-norteamericana desde entonces los Estados Unidos ha mantenido una presencia militar en Puerto Rico y por muchos años hasta la presidencia de Clinton y también durante el tiempo de Bush los militares estadounidenses han utilizado la isla de Vieques como un sitio para pruebas de sus bombas y ha sido solamente por la lucha del pueblo de Vieques y otros que lo han apoyado es que el gobierno estadounidense ahora por fin ha llegado al acuerdo de ponerle un alto a eso pero por supuesto hay un daño terrible que ya se ha hecho la dominación y el saqueo de Puerto Rico por parte de los Estados Unidos lo ha hecho imposible para el pueblo puertorriqueño seguir viviendo en su propia nación por el cultivo de la tierra o otros medios mandándolos más y más hondo en la pobreza y forzando a muchos puertorriqueños fuera de Puerto Rico y a ciudades tales como Nueva York y Chicago donde ahí se acumulan en barrios pobres se les discriminan y son brutalizados por la policía y explotados en trabajos de poco sueldo si es que pueden lograr un trabajo oye hay millones y millones de inmigrantes sin el cual la economía estadounidense no puede funcionar han sido expulsados de sus tierras y puestos en las sombras dentro de los Estados Unidos muchos forzados a vivir sin papeles legales en una situación que los pone vulnerables a ser amargamente explotados en los campos en la costura y en muchas otras partes de la economía en los Estados Unidos hoy son con estos inmigrantes que en su gran parte es quienes ahí cosechan las comidas que comemos hacen la ropa que usamos y preparan la comida y limpiando los restaurantes y los hoteles cuidando los niños de otros para que así quizás quizás sus propios niños tendrán suficiente comida y un sitio a donde dormir en la noche para decenas de millones de gente en los Estados Unidos hombres y mujeres de todas nacionalidades la vida es una lucha cotidiana de tratar de conseguir o mantener un trabajo haciendo un chingo de dinero pero para otros otros para quienes tú trabajas viviendo de un de un sueldo al próximo sueldo y cada vez cayendo más en deuda se les niega una educación y cuidado salubre teniendo la esperanza para una vida mejor hecho pedazo una y otra vez y quizás esperando que haya una vida mejor para los niños y sacrificando para hacer lo posible pero viendo tanto tanto que va en nuestra contra mucha gente especialmente las mujeres que están criando solas sus niños están solamente frente a un paso del desamparo para mucha de la gente hay un sentir muy verdadero que no tienen poquito o no control sobre las cosas que moldean la vida tomando solamente un ejemplo 500.000 gente han sido puesta cesante en la industria de telecomunicaciones en estos últimos años por una decisión por una decisión de los dueños de esas compañías sin importarle la gente y cuál ha de ser su futuro sin un trabajo o con un trabajo que les pague menos y cuando esta misma clase poderosa de gente toma decisiones que está en sus intereses de comenzar una guerra ¿quién es que tiene que ir a pelear esa guerra? los hijos y las hijas de aquellos que no tienen riquezas y poder que se les niegan un papel verdadero en esta sociedad si es que debemos pelear esa guerra o no desde los días más tempranos de este país hasta la segunda guerra mundial y junto con todos los otros crímenes que yo he mencionado cuando gente común trabajando en las minas en los campos en las fábricas en los hoteles y en los restaurantes tratando de organizar sindicatos y tener mejores sueldos y condiciones de trabajo y algo que se aproxime quizás a una vida digna repetidamente se han confrontado amenaza brutalidad e incluso asesinato en estas luchas cientos de obreros miles de obreros y su familia incluso niños han sido asesinados por la guardia nacional la policía y otros matones incluso hoy mientras que los cabecillas de los sindicatos han sido comprados y se han hecho parte de todo este sistema cuando obreros especialmente esos más pobres inmigrantes y los demás tratan de organizar por mejores condiciones se les confrontan amenazas despidos hostigamientos y represión ahora hablemos de lo que este sistema hace a la juventud cada día al futuro o lo que está supuesto hacer el futuro de la sociedad gente sin un trabajo jóvenes que no tienen esperanza de que algún día tener un buen trabajo que están ahí pasándosela en las calles y con la esperanza de detener solamente el crimen como un medio por el cual conseguir algo que se parezca a respeto hace poco estaba leyendo un libro que se llama Turbo Capitalism por un autor conservador a pesar que un conservador hizo un comentario muy interesante dijo que para millones de jóvenes en las ciudades incluso tomando en cuenta de que pueden morir a una edad temprana o ir a la cárcel por largos periodos crimen es una opción racional ahora piensa ahora piensa en lo que está diciendo este es un analista conservador dice que estos jóvenes que esto es lógico el crimen es lógico es la mejor opción que ellos tienen y por supuesto está diciendo y le predican a los jóvenes que terrible las cosas que están haciendo porque están involucrados en el crimen pero que tipo de sistema es este entonces si es que puedes decir que para millones y millones de jóvenes en las urbes el crimen es algo racional es la mejor opción que pueden hacer bajo este sistema que pinche sistema tienes ahí más de dos millones de gente están en las cárceles en este país la mayoría de ellos son jóvenes especialmente gente negra y latinos otra vez repito que clase de país que clase de sistema es este donde más se gasta más dinero en cárceles y prisiones que en la educación para la gente en las ciudades ¿por qué? qué buena razón hay para eso para que hayan tantos mientras que todavía están jóvenes adolescentes de llegar a la conclusión de que quizás no van a llegar a cumplir los 18 años los 19 y si es que llegan a esa edad van a estar metidos por un largo periodo de tiempo en cárcel mira todos estos niños preciosos aquí llenos de vida llenos de energía llenos de tanta promesa cuando son jóvenes y mira lo que le pasa a tantos de ellos lo que este sistema le hace cuando crecen otra vez y repito ¿qué tipo de sociedad es esta? ¿qué clase de sistema es este? no esta generación y generaciones por venir merecen un futuro mucho mejor y un mucho mejor futuro es posible yo digo no más no más generaciones de nuestra juventud aquí o a través del mundo cuyas vidas se acaban cuyo futuro ya está sellado que han sido condenados a una muerte temprana o una vida de miseria y de brutalidad que el sistema ha destinado a opresión y al olvido incluso antes de que nazcan yo digo no más de eso aún para los jóvenes que no están atrapados en esa situación el sistema tiene una existencia sofocante para ellos un futuro aburrido viendo por delante una vida en una sociedad y en un mundo que es asqueroso y enfermo y constantemente está hundiendo a la gente en el fango y lo mejor que si es que logras pasar más y vivir más allá de tu juventud a no ser que tú eres uno de los privilegiados y poderosos lo que te espera es una vida de rutina y estar en un trabajo que no te llena si es que tienes la suerte de conseguir un trabajo y entonces en vez de ser valorado por tu experiencia y todas las cosas que has aprendido en tu vida se te va a hacer a un lado como inútil cuando estés viejo ¿qué tipo de sistema es este? miremos un poco más ampliamente la historia de este sistema sus crímenes por todo el mundo al igual que aquí dentro de los Estados Unidos mira lo que este sistema ha hecho a la tierra cómo está destrozando el medio ambiente en sitios como Brasil al igual que en África y Asia hay bosques preciosos selvas llenas de diversidad y especies que están siendo arrancadas y destruidas por aquellas máquinas y mandíbulas de este sistema esto no tiene efectos a corto plazo es de largo plazo y no solamente en un sitio sino que a través del planeta y tiene un efecto sobre la población la gente por ejemplo en Brasil la gente indígena cuyos medios de vida están basados en la selva despiertan para ver una planadora una rayadora ahí tumbando la selva y cuál es el resultado de aquello muchos de ellos ya no pueden vivir como lo hacían antes y una de las cosas que sucede es de que muchas de las jovencitas tienen que ir a las ciudades de Brasil para convertirse en prostituta porque esa es la única forma de sobrevivir y ahora tenemos gente como Bush de ir a taladrar ahí por petróleo otra vez hambriento por el petróleo sin importarle el medio ambiente o el impacto que tiene sobre el pueblo y la humanidad al mismo tiempo se niegan a firmar acuerdos sobre el medio ambiente sobre el calentamiento del planeta y renegando los acuerdos que han hecho otra vez estos no son solamente incidentes aislados que siempre insisten unos pocos malos esto es lo que han hecho y están haciendo al medio ambiente por todos los Estados Unidos y por todo el mundo ahora tomando un ejemplo indignante dentro de la memoria de muchos que están presentes hoy el gobierno estadounidense llevó a cabo la prueba de armamentos nucleares trayendo la contaminación y el veneno a la gente incluso dentro de este mismo país junto con la devastación y al expulsar de poblaciones enteras de las islas de Bikini en el Pacífico durante los fines de los 1940s y los 50s y por medio de esto pruebas nucleares en sus hogares sus hogares ya se convirtieron en inhabitables hace poco estaba leyendo un ensayo que se llama Disarming Images que es que estaba escrito para el desarmamento nuclear ahora el autor indica que según el diccionario Webster Third International Dictionary el nombre Bikini referente al traje de baños viene de comparar el efecto de una mujer con poca ropa a una bomba atómica y esto es una cita ahora considérenlo cuando consideran eso y consideran la muerte la destrucción mutilación y el sufrimiento antes de morir que fue causado por las bombas atómicas que los Estados Unidos descargó sobre Japón y cuáles fueron los resultados de los armamentos más poderosos que hoy día ellos tienen cuando uno toma en cuenta todo eso y uno considera las razones por qué le llamaron el bikini a todo eso y qué tipo de cómo ven a las mujeres y lo que eso promueven necesita otro comprobante de cómo enfermo y depravado es este sistema y la cultura que este produce y promueve y ahora para hablar otra vez del medio ambiente no solamente ahora están acabando con leyes que protegen el medio ambiente dentro de los Estados Unidos están insistiendo que el gobierno a través del mundo hagan lo mismo están declarando que incluso tratar de en forma limitada de proteger el medio ambiente es injusto al libre comercio o sea esta es su carrera para más ganancia sin consideración al costo que esto ha de tener a la humanidad para estas generaciones y generaciones por venir este sistema y aquellos que gobiernan no son capaces de llevar a cabo desarrollo económico que cumpla con las necesidades de la gente ahora balanceado con las necesidades de generaciones futuras mientras que protegen el medio ambiente no le importa nada de la exquisita diversidad en el medio ambiente y en la tierra y los tesoros que estos tienen a no ser que esto se pueda convertir en ganancias para ellos como lo pone muy claro nuestro programa borrador ellos no son capaces de ser quienes cuidan este planeta y no podemos olvidarnos de que los Estados Unidos fue establecido en esclavitud ni el hecho que también fue establecido sobre el robo de la tierra incluso una gran parte de México y las tierras de gente indígena y que esto incluyó el genocidio contra gente nativa sidio quiere decir matar homocidio uno o cuanta una cuanta gente genocidio matar a toda la gente o casi todos y los crímenes que ha hecho este sistema está basado sobre la continuada explotación de millones y cientos de miles de millones de gente en los Estados Unidos y en el mundo entero y por supuesto no puedo hablar de todos los crímenes de este sistema lo que incluye el hecho que este es el único gobierno que ha utilizado armamento nuclear como lo hizo cuando utilizó bombas atómicas contra dos ciudades japonesas en la segunda guerra mundial todo este habladero de palabrería de armamento de destrucción masiva no puedo hablar de todos sus crímenes y si es que trato intento nunca saldríamos de acá y jamás podríamos abordar los puntos de que se necesitan abordar para acabar con estos crímenes y el sistema que los genera una y otra vez pero hay que mantener en mente que con todos los crímenes monstruosos que ellos han llevado a cabo y que yo he mencionado solamente unos cuantos aquí todos estos crímenes por toda la historia y en el mundo entero crímenes tan atroces que es dificultoso hasta mencionarlos con todo aquello aún se pintan a ellos a sí mismos como los buenos confrontando a los malvados en el mundo y entrenan y endoctrinan a sus fuerzas armadas y a la policía dentro de los Estados Unidos a pensar de sí mismos como los buenos yendo a pelear contra los malvados ¿cuántas veces han visto ustedes eso en las películas o en la televisión? los buenos yendo a pelear contra los malvados lo cual significa quien sea que se le estorba a los gobernantes de los Estados Unidos quienes son los verdaderos malos hechores y malvados me recuerda lo que decía Malcolm X hace muchos años atrás dijo que tienen la tupes de darle la cara al mundo y hablar como ellos son los líderes del mundo libre y los líderes de libertad y democracia cuando tienen sangre que les gotea de la mandíbula como un lobo sanguinario para tomar medida de esos crímenes quiero hablar y dirigirme al año 1965 un año en el cual los Estados Unidos no estaba satisfecho en llevar a cabo un crimen contra la humanidad sino que tres en el mismo año quiero hablar acerca de Vietnam la República Dominicana e Indonesia en 1965 los Estados Unidos ya había invadido y estaba llevando a cabo bombardeo masivo en Vietnam tratando de suprimir la lucha por liberación allí pero ahí en ese mismo año mandó decenas de miles más tropas y subió a 500 mil tropas y ese mismo año que aumentaron el bombardeo en Vietnam con esa escalación que comenzó en 1965 mataron entre 1 a 4 millones de vietnamitas la mayoría de ellos civiles destruyeron inmensas partes del terreno vietnamita hace poco estaba leyendo un artículo en un periódico un periódico común burgués que decía que la mayoría del alimento en Vietnam aún sigue siendo veneno debido al bombardeo en el campo en Vietnam durante esa guerra que ocurrió hace 3 décadas entonces tenemos la república dominicana ahí en 1965 yo estaba con alguno amigo estábamos jugando al basquetbol en la escuela y dije pues a propósito que pasó con Wilbur Pete que no sabes me dijeron se fue a la república dominicana fue parte de los marines y lo balearon en el estómago ¿qué fue eso? temprano en los 60 después de que Bush un presidente seleccionado popularmente trató de cumplir con su promesa de campaña e implementar reformas que iba a beneficiar a la gente de la república dominicana los Estados Unidos empezó a serrucharle el piso y en una cosa que se ha repetido una vez y otra a través del mundo el ejército dominicano respaldado por el gobierno estadounidense dio un golpe de estado y corrió a Bush en 1965 algunos de los oficiales dentro del ejército dominicano estuvieron en una rebelión contra este gobierno de derechita y una guerra civil estalló en la república dominicana especialmente cuando aparentaba que los rebeldes con el respaldo popular era posible que iban a ganar esta guerra los Estados Unidos invadió y los marines fueron parte de esta fuerza invasora que mató a miles de dominicanos y se aferró y estableció a los derechistas y manteniendo a ese país bajo la bota yankee así que es el segundo gran crimen y esto es mientras que estaban escalando matando y matando en forma masiva en Vietnam pero aun eso no fue suficiente para ello en el mismo año en Indonesia los Estados Unidos no les gustaba el gobierno que era dirigido por un hombre llamado Sakarno ahora irónicamente su hija es la cabecilla la dirigente en Indonesia pero en ese tiempo el partido comunista en Indonesia cometió un error terrible pensó que podían trabajar con este gobierno que eran como nacionalistas y que podían ahí lidiar algo de lucha contra el colonialismo lo consideraban un líder popular que podían trabajar pacíficamente para lograr un cambio que iba a desembocar en el socialismo pero la CIA no lo iba a tolerar la CIA aglutinó los elementos dentro del ejército incluso ese gángster su jarto que recién lo corrieron de ahí hace unos cuantos años atrás pero estuvo ahí por 40 años después de que la CIA trabajó con él para hacer un golpe de estado en Indonesia cientos de miles de indoneses fueron masacrados después de este golpe por el ejército indonés y con la dirección solapada de la CIA y el gobierno estadounidense cientos de miles mataron tanta gente y tan rápidamente y tiraron sus cuerpos al río que los ríos alrededor de la capital Jakarta se atascaron de tantos cadáveres ahí y reciente hubo un artículo en el Nueva York Times hace unos años donde la CIA ahí bufiaba de su papel en este golpe y hablaban de cómo aparte de liderar ese golpe hicieron el blanco de ataque a líderes comunistas para ser asesinados al comienzo de ese golpe así que no fue suficiente de lo que hicieron en Vietnam no fue suficiente que invadieron y mataron a miles de dominicanos mataron a cientos de miles en Indonesia y todo esto fue hecho en 1965 en un año cuando un demócrata Lyndon Johnson era el presidente de los Estados Unidos y el partido demócrata tenía una mayoría en el congreso y en ese año 1965 ese año se destaca no es el único el gobierno estadounidense ha mantenido ha seguido haciendo el mismo tipo de cosas año tras año en país tras país hasta el presente miren lo que hicieron en Chile en 1973 ahí hay otro gobierno que ellos no iban a aguantar a pesar de que tenían Allende que fue elegido popularmente a pesar de que lo respaldaba mucha gente de esa sociedad eso no le importaba a ellos estorbaba los intereses de ellos y así que otra vez la CIA junto con los militares esta vez en Chile llevaron a cabo un golpe brutal no solamente miles fueron muertos sino que miles más arrestados y torturados y el pueblo chileno en su totalidad por décadas fueron sometidos a un gobierno de tortura y brutalidad bajo Pinochet el cabecilla de este golpe Henry Kissinger Nixon y la CIA fueron los ingenieros detrás de este golpe de estado y toda la brutalidad y la tortura que resultó de esto en los días iniciales del golpe fueron y lo pusieron en estos estadios y los torturaron y después lo llevaron y los masacraron y tomaron un cantante popular que era asociado con causa progresista en Chile y le cortaron sus manos y se rieron de él diciéndole anda toca la guitarra antes de asesinarlo todo con la dirección del gobierno estadounidense en Sudamérica en Centroamérica en este periodo el gobierno estadounidense ha puesto en poder y ha respaldado dictadores derechistas brutales lo cual le llama a ellos democracia en los 1980 en Perú donde una guerra popular guiado por liderado por el Partido Comunista de Perú estaba haciendo avances y ganando el apoyo popular en El Salvador donde grupos armados estaban luchando contra la dictadura respaldada por los Estados Unidos en Nicaragua donde uno de esos grupos es los sandinistas habían corrido al dictador Somoza y establecieron otro gobierno en esto y en otros países de América Latina gobiernos derechistas militares y escuadrones de muertos fueron respaldados y en ciertos casos establecidos por el gobierno estadounidense y todo y en todo eso han brutalmente masacrado a cientos de miles de gente tomemos el caso de Guatemala ahí había otro gobierno que los Estados Unidos no podía tolerar en la década de los 50 estaba Arbenz que fue elegido por el pueblo 1954 la CIA otra vez trabajó con los militares de un golpe de estado y derrocó ese gobierno y décadas después hasta el presente han mantenido y han forzado el terror más brutal contra el pueblo guatemalteco masacrando a cientos de miles una de la gente que dirigió esto fue un general y fue presidente después se llama Ríos Montt que otra vez veo que va a correr por la presidencia bajo el gobierno de Ríos Montt y su mando año tras año en aldea tras aldea y pueblitos los militares de Guatemala entraban en estos pueblitos porque había guerrilleros que estaban organizando a luchar contra este gobierno represivo entraban en estos pueblitos y acorralaban a toda la gente del pueblo mataban a los hombres y después violaban y asesinaban a las mujeres y eso no era suficiente igual que las turbas del Lynch que linchaban llevaban a los chamaquitos y los reventaban las cabezas en las piedras de los ríos para que no piense ese pueblo de apoyar a los guerrilleros de Guatemala y otra vez más Ríos Montt era adorado por estos reaccionarios puercos aquí en los Estados Unidos gente como Jerry Fodwell y Pat Robertson descaradamente descaradamente anarbolaban y apoyaban a Ríos Montt pidiendo que tuviera más respaldo por todas las grandes cosas que hacía porque Ríos Montt como ellos decían era un hombre de Dios era un fundamentalista que tomaba la Biblia literalmente todo ahí es cierto y tiene que ser aplicado un idiota reaccionario pero mucho más un tirano brutal como Jerry Fodwell y Pat Robertson Ríos Montt era un carnicero derechista quizás en dirigir estas masacres violación y asesinatos de niños Ríos Montt este hombre de Dios fue inspirado por el libro de Iseas en la Biblia en el libro de Iseas aunque no se menciona mucho de esto especialmente de los Fodwells y los Robertsons Dios está supuesto hablándole directamente por medio de Iseas y proclama que cuando antiguamente en Israel del cual Iseas era el profeta los israelitas se alzaron y tomaron venganza contra sus enemigos sería un tiempo glorioso porque masacrarían a todos los hombres violarían y después matarían a las mujeres y le reventarían las cabezas a los chamacos si es que alguien me dice que no cree en eso porque está en la Biblia dile que vaya a ver Iseas especialmente el capítulo 12 y 14 en el libro de Iseas y entonces el gobierno de Estados Unidos continuó después de invadir el país del Caribe de Granada y al final de los 80's invadiendo a Panamá matando a miles de panameños especialmente en los barrios pobres de Ciudad a Panamá a veces quiero preguntarle a la gente quien se puede acordar cual fue la excusa que dieron para invadir a Panamá en aquel tiempo algunos dicen que no tenía algo que ver con este como que se llama este ese tenía la droga y que ese rollo no si lo trajeron y lo pusieron acá en cárcel Noriega pero la excusa inmediata que utilizaron es de que miembros del ejército de militar los militares panameños dispararon contra los marines estadounidenses ¿por qué? porque los marines deliberaban y provocativamente corrieron un retén que tenía el ejército panameño para tener una excusa para invadir a Panamá este es el tipo de cosas que convenientemente quieren que nos olvidemos y eso no es todo durante este mismo periodo seriamente estaban preparados y dispuestos para entrar en guerra con la unión soviética y correr el peligro poner en peligro la existencia de la humanidad y todo este tiempo mientras que han llevado a cabo todos estos crímenes atroces que es lo que nos decían ya todos juntos a la misma vez este es el mejor de todos los países en el mundo este es el hogar de la libertad y la democracia que este es el líder del mundo libre a la próxima vez usted tiene que repetirlo mejor así que hablemos un poco de las grandes libertades de este país las tales llamadas libertad de palabra y de asociación y al desacuerdo para copiar una línea de Bob Dylan eso es no copiarle en su palabra exacta sino que el significado mientras que no digas nada puedes decir lo que te da la gana ahora ya me recuerdo la última vez que yo estaba en una gira aquí en los Estados Unidos se me ocurrió hace poco algo que parte de esa gira estaba haciendo diferentes cosas con la prensa y una de las cosas que más disfrutaba yo es que hice esta entrevista con estos periodistas afroamericanos en Cleveland uno de estos programas no sé si todavía lo tienen pero que se ven temprano en la mañana los domingos noticiosos de gente negra y había una mujer una periodista ahí y otros más que me estaban entrevistando era media hora y era en cinta y esto fue una de las cosas que más disfruté con la prensa porque en vez de hacerme estas preguntas estúpidas como si es que no te gusta aquí ¿por qué no te vas para otro lado? o este país no es tan malo como tú lo mencionas ¿no? me hicieron algunas preguntas dificultosas pero con mucho significado así que fue un verdadero diálogo y un intercambio ¿por qué piensas que revolución es posible en este país? ¿qué te hace pensar que podemos lograr una sociedad mucho mejor si es que tenemos revolución? estas eran las preguntas que me hacían era así que fue una discusión muy buena pero algo muy significante ocurrió ahí cuando terminamos de hacer la cinta el huésped de todo esto vino y me dijo sabes eres muy valiente y a mí me sorprendió un poquito ¿por qué? porque yo no pensé que estaba haciendo algo muy valiente hablando de lo que se necesita hablar y decir lo que se necesita decir así que le pregunté ¿por qué dices eso? y ella me miró y me dijo pues sabes matan a la gente cuando dicen lo que tú estás diciendo y por supuesto lo que estaba diciendo era la verdad estaba basando esto sobre una larga y amarga experiencia experiencia del pueblo negro en América y la experiencia más en general mira lo que le hicieron a Fred Hampton uno de los grandes líderes del partido Pantera Negra en los 1960 en la noche o de madrugada en un apartamento en Chicago la policía adentró lo asesinó a sangre fría mientras que estaba durmiendo en su cama junto con Mark Clark y otros panteras lo avaliaron lo asesinaron de forma brutal y eso no fue suficiente para ellos dijeron todas estas mentiras de lo que sucedió no solamente llevaron a cabo este asesinato brutal sino que añadieron el insulto de culpar a los panteras por esto dijeron mira estos mantores estos panteras la policía estaban solamente actuando en autodefensa cuando los panteras dispararon desde adentro del apartamento ahora afortunadamente en este caso esta mentira fue expuesta denunciada pero esto salió por toda la prensa en Chicago y en todas otras partes oh ataque vicioso de los panteras todos terminan muertos pero los panteras hicieron una cosa muy inteligente fueron al apartamento y hicieron gira con la prensa y otro y dieron gira del apartamento y mostraron que estos tales llamados agujeros de balas que el resultado de haber disparado de dentro del apartamento eran clavos no más y que la prensa había inventado todo esto para justificar el asesinato de Fred Hampton por haberse atrevido a ser un líder del partido Pantera Negra y denunciar a este sistema y a este país por lo que son y llamando a la gente a que se alce en rebelión y antes de eso ya sabemos lo que le pasó a Malcolm X por la misma cosa por atreverse a enfrentar y decir la verdad por denunciar a este sistema por decirle a la gente que no tenía ningún interés en luchar por este sistema sino que en contra lo mataron no muy lejano aquí en Harlem y su guardaespalda en aquel día era un agente de la policía es quien le dijo a la gente que no deberían revisar a ver si tenían armas cuando vinieron a esa reunión hasta Martin Luther King lo asesinaron él insistía en la no violencia por parte de la gente que luchaba contra la injusticia se oponía a la revolución violenta y hasta los alzamientos violentos en los ghettos durante la década de los 60 se oponía a eso aún así mataron a balazos a Martin Luther King Mao Zedong el líder revolucionario en China y un gran líder de la revolución mundial hizo una declaración aquel tiempo apoyando la lucha del pueblo negro en contra de su opresión y Mao indicó que aunque Martin Luther King promovía la no violencia los gobernantes de los Estados Unidos no le respetó su vida y lo mataron y esto muestra la verdadera naturaleza del sistema estadounidense imperialista y la necesidad de la revolución la policía la guardia nacional y hasta el ejército fue utilizado contra la rebelión de Watts en el 65 Newark Detroit en el 67 y por todo el país en 1968 después de que más de 100 ciudades estallaron en rebelión cuando asesinaron a Martin Luther King la ley marcial se puso en sitio y se mantuvo por meses en Wilmington, Delaware después que la gente ahí se alzó en rebelión a fines de los 60 la ley marcial era un medio para que la policía significa que la policía y hasta la guardia nacional el ejército también está en las calles mirando y regulando todo lo que hace mirando por cualquier señal de rebelión restringiendo el movimiento de la gente esto lo hicieron hasta en Berkeley en el 69 porque la juventud ahí se puso muy rebelde y la policía y la guardia nacional no solamente disparó gas lacrimogio y brutalizó a la gente ahí protestando y no solamente repetidamente apuntaban sus armas contra las cabezas de la gente sino que hasta balearon y mataron a alguien que estaba participando en una demostración en Berkeley y mira lo que le hicieron a Mohammed Ali él era un boxeador a mí no me gustaba el boxeo mucho pero me gustaba Mohammed Ali y yo he visto todas sus peleas y también confieso he apostado y no le podían quitar su título aún después de que se hizo un musulmán y empezó a hablar del racismo y la opresión en los Estados Unidos pero no le podían quitar su título en el ring entonces ¿qué es lo que hicieron? lo inculcaron en el ejército diciéndole que tenían que ser parte del ejército de los Estados Unidos y ser parte de la maquinaria y represora y reprimir a la gente en Vietnam y como otros campeones antes de Mohammed Ali estaba supuesto ponerse la mano así sobre el pecho y decir Dios bendiga América tomar el juramento y ir al ejército y le hubiesen dado un trabajo fácil para hacer propaganda que dijese cómo de bueno es los Estados Unidos pero dijo que no y cuando llegó la hora de la hora dijo que no ¿y por qué? porque dijo yo no tengo nada que ir a ir a ir a luchar contra gente que no me ha hecho nada a mí tú eres el opresor aquí a mí ningún Viet Cong me ha llamado Mayati son ustedes los que oprimen y brutalizan a la gente aquí y la lucha está aquí con ustedes y no con el Viet Cong allá entonces ¿qué es lo que hicieron? dijeron pues bien esto es la tierra de democracia y libertad todos tienen derecho al pensamiento libre y la palabra libre no dijeron ¿vas a meterte al ejército o vas a la cárcel? bueno ganó esa batalla pero mientras le quitaron su título aún mientras que estaba boxeando en un estado después tras otro no le daban la licencia para boxear hicieron lo que no pudieron hacer en el ring quitarle su título porque ser el campeón mundial lleva mucho peso ¿verdad? es una gran declaración tienes un un gran puesto del cual puedes dirigirte a la gente y la gente escucha y mira lo que tú haces así que tuvieron que aplastar a Mohammed Ali pero me recuerdo yendo a una demostración contra la guerra en Los Ángeles a fines de los años 60 y todos estábamos ahí listos para ir a la demostración y de repente viene este auto y ahí sale Mohammed Ali dando su apoyo firmando autógrafos y alentando a la gente Mohammed Ali jamás se rajó mira lo que le hicieron a Tommy Smith y John Carlos en las Olimpiadas bueno aquí voy a contar algo acerca de mi persona primero cuando yo vi ese retrato en los periódicos John Carlos y Tommy Smith ahí corriendo los 200 metros durante las Olimpiadas en México durante el 68 Tommy llegó primero Carlos llegó tercero y aquí está este retrato de ellos no poniéndose la mano sobre el corazón durante el himno nacional sino que con la cabeza abajo y el puño en alto así y veo ese retrato y tengo que contar algo de mi mismo porque yo dije mi respuesta fue ah eso no es nada y sabes por qué porque a mi me gustaban las carreras en ese tiempo y había tenía amigos que estaban bien dedicados a eso y estaban en San José y ellos conocían mucha de esta gente que después participó en el equipo de las Olimpiadas incluso a Tommy Smith Lee Evans John Carlos todos esos y una vez en un apartamento de un amigo y Lee Evans entró y dije hey supe de que están considerando boicotear las Olimpiadas lo van a hacer y dijo no sé mira lo estamos considerando yo le dije mira sería magnífico ¿te imaginas si los Estados Unidos van a las Olimpiadas? ahora mira aquí cometieron un error y esto lo debemos aprender porque ni siquiera discutieron incluir a las mujeres de las mujeres negras solamente los hombres pero aún así aparte de eso ¿te imaginas cómo hubiera sido si los Estados Unidos tuviera que ir a la Olimpiada ahí en México sin todos sus atletas negros? ¿qué presencia hubieran tenido entonces? si se hubiera sido terrible y piensa lo que trataron de hacer en la Olimpiada todos utilizan esto para decir somos el mejor país de todo el planeta no voy a repetir todo eso pero ya saben el rollo ¿no? utilizan la Olimpiada como propaganda imagínate si que tuvieran que ir ahí en vez de tener las más medallas de oro más de plata la más de bronce hubieran se terminado en el fondo últimos ¿y por qué? porque la gente que han oprimido y brutalizado por un siglo entero se rehusaron de hacer parte de eso entonces yo le dije ojalá que hagan esto y la gente estaba tratando de organizarlo y también tengo que indicar que alguien sí lo boicoteó dos personas Karim Abdul-Jabbar lo boicoteó y Michael Warren lo boicoteó esa Olimpiada pero los demás pues fueron y cuando vi esta foto con el puño en el aire no le entendía el significado y tengo que decir la verdad acá porque yo estaba enojado y dije ah caramba un boicot hubiese sido tanto mejor no hubiese haber aparentado ser terrible ante los ojos del mundo pero después vi la reacción del gobierno a esto un acto tan simple sencillo y digno por parte de de Tommy Smith y John Carlos se volvieron locos los denunciaron les dijeron que están violando el espíritu de las Olimpiadas trayendo la política a las Olimpiadas ¿te imaginas? los corrieron de la aldea de la Olimpiada los corrieron del equipo y después lo han perseguido y lo han discriminado por haber hecho eso desde entonces en esta gran tierra de libertad y democracia ahora durante este mismo periodo el gobierno mexicano que en sí mismo es dominado por el gobierno estadounidense disparó contra estudiantes mexicanos y otros que estaban demostrando ahí en la capital donde estaban las Olimpiadas docenas posiblemente cientos fueron masacrados hasta la fecha no se sabemos cuántos porque hasta el presente siguen habiendo mentiras y encubrimientos acerca de esto el 29 de agosto en 1970 en Los Ángeles miles de chicanos participaron en la moratoria chicana protestando la guerra en Vietnam la opresión de chicanos y gente latina y otra injusticia dentro de los Estados Unidos esto otra vez la respuesta fue un ataque brutal por parte de la policía que a su vez se respondió con resistencia masiva por miles de chicanos que estaban presentes y apoyado masivamente por la gente en la comunidad tres personas fueron asesinadas por el sheriffato de Los Ángeles ese día incluso el bien conocido periodista Rubén Salazar y que del alzamiento de la prisión de Ática en 1971 en el estado de Nueva York las condiciones en la prisión de Ática eran tan horribles como son en prisiones a través de los Estados Unidos hoy pero eran tan horribles de que la gente ya no lo aguantaba y por fin hubo una rebelión unió negros puertorriqueños y presos blancos que se tomaron una parte de la prisión tomaron de rehén a los guardias y pusieron sus demandas que mejorar las condiciones y también declaraciones de políticas y en apoyo a la resistencia y luchas revolucionarias por todo el mundo fue un gran alzamiento y heroico y mostró un pedacito del futuro cuando hay gente que han sido mantenido en el fondo y tratado de las maneras más degradantes que se puedan alzar de esta manera superar las divisiones que fomentan en sus rangos y alzar no solamente demanda de sus condiciones sino que dirigirse a las luchas de los pueblos del mundo y por varios días ahí se mantuvieron en su sitio fueron muy cuidadosos contribuían entre en sí mismos distribuían alimentos cooperaban para proteger también a los guardias que eran rehenes para que no les pasara nada y de tal forma que podía ser utilizado en su contra pero al fin y al cabo el gobernador Rockefeller y los demás dijeron ya basta mandaron a la tropa estatal masacraron brutalmente asesinando a docenas de prisioneros y mataron a los guardias que eran rehenes al mismo tiempo y sabemos de los reportes que después la tropa estatal fueron a las cantinas a tomarse el brindis y celebrar junto la masacre y al igual que con el asesinato de Frank Hampton mintieron y por años trataron insistían en decir que los prisioneros cuando intervinió a la tropa estatal le cortaron la garganta a los guardias al fin y al cabo esto también fue expuesto como una mentira pero mientras mataron brutalmente a docenas de gente incluso su propia guardia y este tipo de represión embestiada de la protesta y rebelión jamás se ha detenido junto con la asesina policía de los ángeles la guardia nacional y unidades del ejército fueron a aplastar la gran rebelión de los ángeles en 1992 la cual fue una chispa que hizo estallar protesta por todos los estados unidos y por todo el mundo y el mismo tipo de cosas ocurrió cuando hubo una rebelión en Cincinnati hace unos cuantos años y otra vez este año en Benton Harbor Michigan después de que el pueblo negro fue asesinado por la policía y la gente se alzó también y aquí hay otra oportunidad más porque todo este tiempo han seguido diciendo y insistiendo que este es el mejor país de todo el mundo este es la tierra de libertad y democracia que esto es el líder del mundo libre mucho mejor mientras han continuado robar y saquear y llevar a cabo masacres por todo el planeta con Papa Bush como presidente hubo la primera guerra del Golfo en el 91 en el cual decenas de miles quizás cientos de miles de gente de Irak fueron masacradas incluso muchos civiles y después esto fue seguido por las sanciones respaldadas por los Estados Unidos y el ejército británico el cual resultó en la muerte de un millón de gente de Irak hasta medio millón de niños con 5 mil niños muriendo cada mes y de hecho torturados lentamente hasta la muerte debido a estas sanciones que se le puso al régimen en Irak Irak no podía purificar su agua y conseguir la medicina que se requería para lidiar con tratar las enfermedades que antes de la guerra eran fácilmente curadas ahora imagínate los padres en Irak viendo sus niñitos ahí muriéndose mientras que los padres y los doctores ahí están parados imposibilitados de ayudarles y todo a causa de que los Estados Unidos está determinado a imponerse sobre Irak y sobre esa región rica en petróleo al igual que en Medio Oriente y durante todo este tiempo mientras que ha condenado y atacado a la gente como terrorista los Estados Unidos ha dado millones de dólares en asistencia en equipo militar cada año a los terroristas más grandes en Oriente Medio el Estado de Israel Israel está puesto sobre tierra robada de los palestinos ha masacrado a miles de palestinos entre ellos ha matado deliberadamente a los niños con el fin de terrorizar al pueblo palestino y todo esto está bien con la clase dominante de los Estados Unidos porque sirve su meta de controlar y dominar el Oriente Medio y ahora tenemos la guerra más reciente este año contra allá el país que ha sido debilitado el pueblo de Irak esto es lo que llamamos la maquinaria de guerra el monstruo de guerra y represión que la clase dominante de los Estados Unidos está determinada a imponerle a la gente aquí y a los pueblos del mundo descaradamente declaran su derecho e intención de dominar al mundo a la fuerza construir un imperio sin rival si no me creen lean los documentos de seguridad nacional esto ha causado que mucha gente en los Estados Unidos protesten que no quieren vivir en una nueva Roma conquistando dominando saqueando y explotando a gente por todo el mundo durante la segunda guerra mundial el gobierno de los Estados Unidos encarceló a miles y miles de americanos japoneses en campos de concentración y le quitó su tierra y otras propiedades hoy están registrando y encarcelando a miles y miles de gente de países árabes y otros países del oriente medio y gente donde Islam es la religión principal han encerrado a más de mil y todavía los tienen y están deportando a muchos también a menudo por violaciones de inmigración pequeñas o errores por parte de las autoridades inmigratorias y todo esto está poniendo la base y está poniendo en sitio la maquinaria para una represión más embestiada el cual están listos para utilizarla contra aún más gente hasta ciudadanos americanos que se oponen o estorban al régimen imperial estadounidense y sus ambiciones por la dominación mundial han lanzado y continúan lanzando ataques contra el desentimiento y protestas y demostraciones en contra de la guerra de Irak y el programa de Bush se acuerdan cuando Heidi Flasher la secretaria de prensa de Bush le dijo a la gente cuidado con lo que hagan y cuidado con lo que digan por supuesto tuvo que atenuar un poco eso de eso de cuidado con lo que dicen pero el hecho que dijeron eso indica lo que tienen en mente y los planes que tienen y ahora tenemos la ley Patriot Act la ley de patriota el cual ese monstruo Ashcroft está tratando de hablar y defender pues buena suerte gente por todo el país hasta gobiernos locales y estatales ya han hecho declaraciones y lanzado protestas en contra de esto y con buena razón la acta de patriota da más al gobierno más poder y legitimidad para espiar en gente violar los derechos y perseguirlos Ashcroft está diciendo públicamente que gente incluso miembros del Congreso se que alzan cuestiones de lo que se está bien o mal lo que están haciendo dicen que eso es ayuda a los terroristas o sea básicamente es traición es la lógica de lo que está diciendo hay campañas organizadas contra artistas como Danny Glover y otros que han firmado las declaraciones no en nuestros nombres y o han hablado o han actuado en contra de esta maquinaria de guerra y represión que ha lanzado el gobierno en Nueva York en febrero vimos que negaron dar permiso para las protestas contra la guerra y después limitando y atacando la cantidad de gente que podía participar en esa demostración hemos visto embestiados ataques contra las demostraciones utilizando balas de hule y otros tales llamados armas no mortíferas que lastima y hasta puede matar a la gente como ocurrió en Oakland cuando la gente estaba protestando contra la guerra en Irak y esto es solamente una parte de lo que se están preparando a hacer para mantener su maquinaria de guerra en pies ya han establecido tribunales militares o las bases para tribunales militares que quitaría muchos de los derechos que la gente se supone tiene la misma corte tendría que responder a quien al jefe en comandante a Bush y también han creado una categoría de enemigo o combatiente ilícito esto quiere decir que si te declaran sin audiencia sin procedimiento en la corte sin un proceso de ley si es que te declaran que eres un enemigo o un combatiente ilícito te pueden agarrar encerrar y negarte los derechos a ver un abogado nunca decirte cuáles cargos están en tu contra si es que te traen cargo en tu contra y mantenerte encarcelado por el tiempo que ellos quieran simplemente porque lo dice Ashcroft o Bush y cómo responde Bush a esto por ejemplo cuando arrestaron a José Padilla y que aún lo mantienen bajo estas condiciones cuando la gente alzó interrogante acerca de esto pues qué crimen ha hecho qué cargo tiene cuál fue la respuesta es un malo créanme de ninguna manera imagina si es que yo anunciara que cuando tengamos una sociedad nueva con el liderato de nuestro partido que la gente va a poder ser encarcelada o hasta ejecutada simplemente porque yo lo digo o otros líderes del partido sin ningún procedimiento legal sin ningún proceso de ley ¿te imagina el grito en el cielo que pondrían la gente con acusaciones de que somos totalitarios dictadores brutales y tiranos? y tendrían razón esta no es nuestra visión de una nueva sociedad esta no es nuestra visión de cómo se desempeñará la justicia en la nueva sociedad esta no es nuestra visión del papel que desempeña el liderato en esa nueva sociedad y tendré mucho más que decir más adelante en esta charla pero ahora quiero recalcar esto y ahora si es que fuera algo malo y si lo sería que yo o que nuestro partido más en general ejercer ese tipo de poder tiránico considera lo que significa que Bush y gente como ellos ejerzan este poder no podemos permitir que una situación nazca en la cual Bush y gente como él puedan encerrar encarcelar a la gente o hasta ejecutarlo simplemente porque ellos dicen porque nos dicen que estas son gente mala créanme no no podemos permitir que ellos avancen con su monstruo de guerra y represión ahora ya puedo que se escuchan estos pendejos reaccionarios diciendo ok Bob responde a esto si que este país es tan terrible ¿por qué gente viene aquí de todo el mundo? ¿por qué tanta gente está tratando de meterse en vez de salirse? quizás nos pudiéramos imaginar a alguien como el vicepresidente Cheney ese monstruo mentiroso asesino de escala mundial quizás podríamos imaginarlo decir algo como si Bob ¿y por qué? ¿por qué? yo te voy a decir por qué porque han cagado al mundo aún peor de lo que han cagado a este país lo han hecho imposible para mucha gente poder vivir en sus propios países en el proceso de adquirir tu riqueza y poder y aparte de todo lo que he mencionado miremos lo que han hecho en el Congo en el comienzo de los 60 y el efecto que ha tenido hasta el presente el Congo antes era una colonia de Bélgica la colonización más brutal haciendo que la gente trabajara hasta la muerte en las mentes y en otros sitios y las trabajaban de una forma tan embestiada como esclavos y si es que no trabajaban arduamente los capatazes iban y le cortaban las manos a la gente por fin después de la segunda guerra mundial el pueblo en el Congo acabó con la dominación y la colonización de Bélgica y trataron de hacer un país nuevo para ellos y emergió subió salió un nuevo líder Lumumba un líder muy popular entre la gente del Congo y tuvo una elección en el cual Lumumba ganó pero porque estaba tratando de acabar con esta legacía de colonialismo y dominación el imperialismo estadounidense no lo permitió lo maniobraron lo atraparon y lo pusieron en una situación donde lo agarraron y lo asesinaron y que hicieron que pusieron en vez de Lumumba que le trajeron al pueblo del Congo a Mobuto un tirano brutal respaldado por los Estados Unidos que se mantuvo en poder por décadas saqueando a su propio pueblo y amasando inmensas riquezas mientras que la gente sufría aún más y más y después decían ah pues esta gente no está listo para la independencia no pueden lidiar no pueden tratar su propio asunto si mira lo que pasa pero mira bien de cerca y ve por qué para entender cómo funciona este sistema y cómo moldea y controla la vida de la gente hay que ver cómo la gente de México y gente negra viven lado a lado en sitios como Watts en Los Ángeles o Nueva Jersey o la ciudad de Nueva York hoy es 1780 o los 1800 y alguien va caminando por su aldea en África quizás están cuidando algunos ganados o trabajando la tierra o quizás simplemente dándose un paseo disfrutando el día o lo que sea y de repente lo agarran lo amarran y lo arrastran jamás para poder ver su aldea o sus seres queridos son transportados hacia la costa a donde se los venden a traficantes de esclavos puesto dentro de unos barcos bajo las condiciones más imaginables ustedes que han visto esos diagramas de los barcos negreros de la gente apelotonadas juntas cargo es lo que le llamaban con la rata encima de uno porquería para comer jamás se les permitía ni siquiera subir al cubierto del barco para poder respirar aire fresco y sin que condiciones se empeoraban en los mares había tormentas los dueños del barco negrero iban entre la carga entre los seres humanos para decidir a quienes iban a arrojar al mar para poder salvar el resto de la carga y hacer una ganancia y después de todo ese horror te traen a las Américas te quitan todo excepto tu identidad y se te hace que trabajes como esclavo por generaciones como va el dicho de sol a sol después de todo este horror increíble que he describido en los barcos negreros la travesía de África a América a donde millones quizás decenas de millones murieron y aquellos que sobrevivieron tuvieron que ahora pasar a las condiciones increíbles de la esclavitud después de generaciones y siglos de esto llega la guerra de secesión se te promesa un fin a la opresión se te promesa que te van a dar tierra y los medios con que trabajar la tierra 40 acres y una mula pero la promesa la rompen después de unos cuantos años de reconstrucción en el cual algunos adquirieron derecho y tierra a la gente después se le quitó todo eso y se le puso aún más terror los linchamientos que he mencionado esto pasa ya por generaciones el Ku Klux Klan y los demás a fuerza quedarse en las plantaciones terrorizándose para que trabajes ahí y cuando trabajas se te hace se te roba al fin de la segunda guerra se te se te expulsa de la tierra busca una vida mejor vas a las ciudades vas hacia el norte y que es lo que confrontas ahí otra vez traición a donde estás segregado otra vez más terrorizado por la policía ahora y terminas en los multifamiliares que fueron construidos para que ahí te pudieses pudrir en México de aquellos tiempos al comienzo de los 1500 los conquistadores españoles llegaron a lo que llamaron el mundo nuevo los conquistadores acabaron con la forma de vida antigua y trabajaron a la gente en las minas y en las plantaciones que le llamaban las haciendas esta manera antigua de vida no estaba libre de explotación y opresión y saqueo pero los españoles no vinieron para liberar al pueblo o acabar con la explotación opresión y saqueo vinieron para instituir su propio incluso peor y más embestada forma de explotación y saqueo trabajando la gente hasta que moría en las minas y en las haciendas destruyendo su cultura quitándole todo hace 150 años después que México se hizo independiente logró su independencia de España los Estados Unidos lanzó una guerra contra México y robó grandes partes de su territorio una de las principales razones que hubo para esto es de que los esclavistas al sur del sur de los Estados Unidos necesitaban más tierra los Estados Unidos reemplazó a España y otros poderes coloniales europeos como el mero que domina y saquea a México la revolución de México a comienzos de los 1900 trajo la promesa de la tierra al campesino pero nunca se dio un cambio fundamental y para el pueblo seguían ahí atrapados embarados en una situación donde eran explotados como campesinados pobres mientras que el país era saqueado por los Estados Unidos a través del siglo XX especialmente en estos últimos años la intensificación de la dominación del cultivo de la tierra en México por la agricultura estadounidense y su compañía ha llevado la ruina a muchos campesinos en México que en ellas estaban en condiciones pobres y de desesperación hasta el punto que ya no podían sobrevivir por el cultivo de la tierra el gobierno mexicano entró más y más deuda a los grandes bancos y las instituciones financieras y los países ricos especialmente en los Estados Unidos y después cuando insistió en los Estados Unidos cortan la ayuda al campesino que está tratando de sobrevivir por el cultivando la tierra en México de plano el gobierno a fuerza hizo que cultivaran que hicieran cultivos que pudiesen ser vendidos internacionalmente en lo que se llama el mercado internacional que está controlado por los países ricos e instituciones financieras pero el campesino mexicano no puede competir en este mercado mundial no pueden ganarse la vida no pueden sobrevivir los artículos en el periódico de nuestro partido el obrero revolucionario de 1994 a poco tiempo el lanzamiento en Chiapas en la parte sur de México Michael Slate dio un agudo ejemplo de esto escribió acerca de lo que está pasando a la agricultura mexicana en los últimos 30 años ahora agri quiere decir tiene que ver con la tierra así que agricultura es una manera de vivir basada en la tierra y Slate escribe de que en los últimos 30 años la agricultura mexicana ha sufrido gran daño porque ha sido aún más mezclada y más dependiente del mercado mundial campesinos y están cultivando cosas no para su uso o para lo que se requiere en México sino que para lo que se puede vender en el mundo en el mercado mundial un mercado mundial que está dominado por compañías que controlan miles de millones de dólares profundamente en deuda y bajo presión por la banca mundial lo cual está dominada por los Estados Unidos el gobierno mexicano promovió cosechas que puedan ser vendidas al mercado internacional para poder pagar esta deuda en la cual se estaban hundiendo la tierra y los recursos fueron trasladados de la producción de comida y el resultado ha sido un desastre para el campesino en Chiapas por ejemplo la mayoría de los campesinos cultivaban el maíz y el frijol pero durante los años han trasladado empezado a cultivar el café para exportarlo ahora cuando el precio para el café se desplomó en el mercado mundial en 1990 miles de campesinos se fueron a la ruina en nuestro periódico hace poco hay un artículo que entra más en detalle como la dominación yankee y cosas como el tratado libre como inmersio aún más ha mandado a la ruina a los campesinos en México otra cosa que se menciona en ese artículo es la maquiladora en México ahí en la frontera con los Estados Unidos estas son fábricas que ponen compañía de Estados Unidos se salen de los Estados Unidos al otro ladito con la frontera de México y esa línea esa frontera ahí hay una diferencia donde pagan 10 veces más en el lado de los Estados Unidos y 10 veces menos en el lado de México y quienes trabajan ahí hay gente que ya no puede vivir en el interior de México ahí en el campo ahí cultivando la tierra en México especialmente muchas mujeres que no solamente son cruelmente explotadas sino que hostigadas sexualmente y muchas han sido asesinadas yendo de casa al trabajo en la frontera aún eso no es todo porque ahora muchas de estas maquilas están siendo cerradas en la frontera mientras que están construyendo unas nuevas más en el interior de México para tomar ventaja de la gente que está en pobreza y mientras que otras las están charladando a Asia y a otros sitios donde la gente la pueden hacer trabajar por sueldo aún más bajo porque están más desesperadas la gente así que a través de todo eso uno se encuentra teniendo que salir de la tierra saliendo de México para ir hacia el norte a los Estados Unidos donde uno tiene que confrontar discriminación y explotación viviendo en miedo todos los días de la policía y la migra si es que no tienes los papeles que se requieren tú también terminas en Watts o en la ciudad de Nueva York o Nueva Jersey o en otras ciudades de los Estados Unidos a comienzos de los 80 había una película donde estaba el artista Jack Nicholson y el Pidio Carrillo que se llamaba The Border la frontera que mostraban el tipo de penurias y lo que empuja a la gente las promesas y las ilusiones que los llama para cruzar esa frontera de México a los Estados Unidos y muestra lo que tenían que sufrir al cruzar eso en la forma que se les trata como forastero y como son explotados y brutalizados en tantas diferentes maneras ahora las líneas de esta canción en esa película da un buen sentido de lo que esto implica la amarga desilusión que se encuentra en esta tal llamada tierra prometida Estados Unidos y las muchas maneras es que la gente sigue atrapada varada por esa visible e invisible frontera ahora mi voz está un poquito ronca pero voy a intentarlo hay una tierra y así me han dicho donde cada calle está pavimentada en oro y está tan solo al otro lado de la frontera y cuando llegue el tiempo y sea tu turno aquí hay una lección que tendrás que aprender vas a perder más de lo que esperabas encontrar y cuando alcances la tierra de la promesa rota cada sueño se va a través de tus manos y vas a saber que ya es muy tarde para cambiar de opinión porque tú ya pagaste el precio para venir de tan lejos y solamente para terminar a donde estás y aún así estás solamente al otro lado de la frontera para los oprimidos que han tenido que pasar por todo esto ¿qué sentido tiene pelearse por las migajas que nos tiran los opresores o luchar por el control de cosas que verdaderamente no se pueden controlar bajo este sistema incluso en los barrios en que vivimos los barrios en que nos nos tienen sometidos mientras que se desvanece el vecindario ¿qué sentido tiene pelearnos entre nosotros si somos parte de la misma clase de gente oprimida y explotada que podemos alzarnos juntos para acabar con todo esto hay toda una historia muy larga en este país y por todo el mundo donde los opresores usan a la gente que están oprimiendo para ir a luchar contra otros oprimidos todo para el beneficio de los opresores piensa en la experiencia considera la experiencia de los soldados búfalo Bob Marlin hizo una canción Danny Glover hizo una película acerca de esto pero la realidad que esto eran soldados soldados negros que después de la guerra de secesión querían comprobar que eran leales estadounidenses que iban a ellos a ganarse un sitio ya que habían ganado su libertad y que es lo que le dieron para hacer masacrar a los indígenas acabar con ellos en sus propios territorios y llevar adelante el genocidio contra los indígenas y el robo de su tierra y los recursos en esa tierra es una lección amarga por otra parte está la experiencia de los Cherokees en los Estados Unidos en los 1800 Old Hickory Andrew Jackson es un excelente ejemplo de la democracia estadounidense como presidente de los Estados Unidos y a propósito era un dueño de esclavos convenció a algunos de los líderes de los Cherokees que podrían lograr lo bueno de América y comprar tierra y plantaciones y comprar los esclavos que trabajaban en esas plantaciones pero a unos años Jackson y otros decidieron que la tierra esa era de mucho valor como para que la tuvieran los Cherokees así que los corrieron de ahí y los lanzaron en una marcha hacia Oklahoma una marcha de la muerte donde los viejos y los niños murieron en la ladera de los caminos en lo que después se conoció como el sendero de las lágrimas otra lección amarga pero la lección más grande es esta que hemos llegado al punto en la historia humana y el desarrollo de la sociedad humana donde no es necesario estar varados en esta situación y ser esclavos así tenemos las bases tenemos las bases no solamente para unir a los oprimidos bajo este sistema sino que deshacernos de toda esta basura en que quieren que nos estanquemos de ir hacia la fuente de todo esto el sistema a lo próximo quiero entrarme como todas estas cosas surgen de la mera naturaleza de este sistema y porque no puede ser reformado tiene que ser acabado necesitamos una revolución necesitamos la revolución más radical en la historia de la humanidad y voy a hablar de que se trata esta revolución pero primero es hora de un descanso una intermisión la agarró una turba la desnudaron la colgaron pies arriba y la quemaron viva y aun eso no fue lo peor Mary Tyler tenía ocho meses de embarazo y mientras que estaba colgando y quemándose alguien se le acercó con una navaja la abrió el vientre y la criatura cayó al suelo la criatura chillaba y la mataron a patadas esta es la historia de este país este es un trocito de la historia de este país entonces tenemos la historia de Emmett Till Emmett Till nació y creció en Chicago en 1955 cuando recién había cumplido los 14 años fue al estado de Mississippi a visitar a parientes ahí su madre la advirtió y la enseñó de lo que iba a hallar en Mississippi lo que un joven negro como él podía esperar lo que tenía que hacer y no hacer para poder mantenerse vivo y consideren que el hecho de que una madre tiene que enseñarle así a su hijo simplemente para ir a visitar parientes pero Emmett Till estaba lleno de vida era joven y un día mientras que en Money Mississippi cometió el error fatal de silbarle a una blanca mientras que ella iba saliendo de la tienda que era propiedad de su esposo a los días el dueño de la tienda y su cuñado llegaron de noche armados y se llevaron a Emmett Till los vecinos lo vieron que lo golpeaban cuando se lo llevaron sus parientes empezaron a buscar su cuerpo por las laderas de los ríos y bajo los puentes donde la gente negra siempre va a buscar cuando este tipo de cosas sucede como dijo su tío consideralo considera lo que eso significa donde la gente negra siempre va a buscar cuando este tipo de cosas sucede considera lo que esto te está diciendo acerca de este país Emmett Till su cadáver sí se encontró en el río había sido golpeado y baleado golpeado de tal manera que era irreconocible incluso por su madre un niño de 14 años linchado ¿y por qué? por haberle silbado una blanca en un acto de tremenda valentía y conciencia su madre Emmett Till puso su cadáver ante todo el mundo que fuera testigo en Chicago no quiso que lo hicieran presentable que lo maquillaran para que todo el mundo pudiera ver lo que le habían hecho su cadáver fue visto por docenas de miles de gente negra en Chicago la historia de lo que le pasó a Emmett Till suscitó gran ira entre los negros por todo el país y fue un shock para la gente blanca en el país y se convirtió en una noticia internacional de indignación pero en Mississippi los blancos empezaron a defender a los hombres que se habían llevado a Emmett Till y lo habían matado los pusieron en juicio solamente por la indignación que se dio a través del país y por todo el mundo amenazas de muerte y terror contra los negros en esa zona donde ocurrió el linchamiento aumentó para mantenerlos que no manifestaran su repudio en una corte que estaba segregada con los blancos ocupando todos los asientos y los pocos negros que le permitieron entrar lo hicieron pararse atrás un jurado de hombres blancos halló a los asesinos de Emmett Till no culpable dentro de una hora sus abogados incluso acusaron a la madre y a los negros de haber inventado esta historia del linchamiento dijeron que estaba vivo en la ciudad de Detroit según esos abogados a poco tiempo de que fueron exonerados de este crimen los dos asesinos vendieron la historia a una revista nacional hablando en detalle de cómo fue asesinado Emmett Till pero nada le ocurrió a ellos a pesar de una inmensa campaña pidiendo al gobierno federal que enjuiciara a estos hombres el gobierno denegó Dwight Eisenhower que era presidente de los Estados Unidos en aquel tiempo jamás respondió el telegrama que le mandó la madre de Emmett Till J. Edgar Hoover que era el director de la FBI llamó a este linchamiento un presunto asesinato y puso mucha más atención a investigar el involucramiento de los comunistas en protestar este linchamiento que jamás le puso al linchamiento en sí mismo pero linchamiento y trágicamente los padres no tienen otra opción de que tratar de mantener a su hijo especialmente de demostrar estas cualidades como autoconfianza curiosidad ambición que puede ser interpretado por insolencia o arrogancia por parte de algún blanco aún así el autor dice hay solamente tanto que puede hacer los padres para tratar de prevenir un desastre cualquier circunstancia de mala suerte puede instantemente poner a un hombre negro en peligro en peligro mortífero y hoy podemos ver la misma cosa y nuestro partido está trabajando en los multifamiliares y una de las cosas que más nos ha partido el alma es de cómo la gente negra en los multifamiliares se preocupan de temprana edad si es que los niños que están naciendo empiezan a indicar que van a ser hombres grandes porque entonces las repercusiones que les van a tener van a ser idénticas a aquellas que le pasa a los hombres negros grandes considera lo que eso implica que una madre tiene que preocuparse de un niño cuando tiene dos años de que va a crecer así a ser fuerte y que quizás la policía lo vea como una amenaza y posible que lo maten ¿qué tipo de sociedad? ¿qué tipo de sistema es este? ahora en esta charla voy a estar hablando y diciendo las palabras sociedad y sistema por sociedad me refiero a un grupo de gente que se reúne o la reúnen con un fin y razones comunes y en particular en respecto a una sociedad a nivel de país donde la gente vive en un territorio juntos y tienen el mismo gobierno como Estados Unidos Brasil o Egipto o China por sistema me refiero a algo organizado que algo sucede y funciona los sistemas tienen cierto orden y ciertas maneras en las cuales las cosas se hacen a veces eso está impuesto por medio de reglas y leyes o a veces es simplemente algo que todos entienden han aprendido y desempeñan sin la necesidad de leyes y a ver que haya gente que enfuerce la ley por ejemplo un juego de barajas y dominós tiene un sistema hay que jugarlo de cierta forma o si no no funciona uno no puede tirar un dominó a donde uno le da la maldita gana porque si no el juego no va a funcionar que chingado estás haciendo mano y lo mismo es cierto con las barajas sea el póker sea canasta sea lo que sea uno no puede tirar cualquier carta o si no uno rompe el sistema y esto ya no va a funcionar lo mismo es cierto para algo como el baloncesto el basquetbol que está organizado en la diferente forma que digamos el fútbol americano no se puede agarrar la pelota y corriendo por la cancha en basquetbol hay que darle rebote o pasarlo y en soccer no se puede utilizar las manos a no ser que uno sea el arquero tiene otro sistema una canción también tiene un sistema tiene ciertas notas y patrones musicales y ritmos y muchas veces tiene una letra si es que no cantas la letra indicada o al ritmo indicado no estás cantando la canción o quizás ni siquiera estés cantando las sociedades humanas están organizadas también en sistemas como me voy a entrar en esta charla diferentes sociedades a través de la historia han estado organizados en diferentes sistemas y a esta etapa de la historia humana está la posibilidad de que cobre vida una sociedad radicalmente diferente con un sistema radicalmente diferente para mirar verdaderamente qué tipo de sociedad qué clase de sistema es este en los Estados Unidos consideren lo que le pasó a Amadou Diallo en Nueva York ahora Richard Pryer un cómico tenía una pieza que mostraba cómo era para un negro tener un encontrón con la policía cómo hay que tratar ser uno de esos tales llamados errores en el cual el negro termina muerto habla de cerca cómo un negro tiene un encontrón con la policía y tiene que decir estoy metiendo la mano en la bolsa para sacar mi licencia porque no quiero hacer un pinche accidente hay que mostrarles y hacerle bien claro ante todos de que uno está metiendo las manos en la bolsa para sacar la billetera o si no van a decir que tenía una pistola y te balean y para Amadou Diallo incluso eso no le dio buenos resultados Amadou Diallo sacó su billetera y se la mostró y lo balearon 41 tiros le echaron lo acribillaron de balas o mire lo que le pasó por aquí a Taisha Miller la policía se la arrimó ella estaba en un auto ahí estaba desmayada Estados Unidos culpará a otro de ser salvajes pero en la realidad no tiene igual cuando se trata de esto dijo que para la barbaridad repugnante e hipocresía desvergonzada Estados Unidos reina sin rival como va al dicho palabras más verdaderas pocas veces se han mencionado Douglas dijo esto mientras que la esclavitud estaba en vigor en los Estados Unidos pero sus comentarios se pueden aplicar igualmente aun cuando había acabado la esclavitud y durante todo este tiempo durante todo este linchamiento y actos de increíble crueldad se estaban llevando a cabo con toda la opresión que esto representa y enfuerzan todo este tiempo aquellos que gobiernan este país aquellos que se han negado a hacer algo para detener estos linchamientos y otros actos de terror y atrocidades aquellos que son responsables por esto y otros crímenes bárbaros todo este tiempo jamás dejaron de proclamar que este es el mejor de todos los países en el mundo que este es el más grande de otro país que ha habido que este es el líder del mundo libre que este es el hogar de la libertad y la democracia no es solamente de que muchos muchos blancos participaron como bestias depravadas o de que algunos eran diablos aunque hubiera aparentado ser así muchas veces en la historia de este país la cosa más profunda aquí es de que todos estos horrores se les dio la forma y fueron alentados por y sirvieron para mantener en vigor a todo un sistema un sistema que no puede haber existido sin primero esclavitud y después condiciones semejante a la esclavitud y segregación y terror que estaba en el sur mientras que la mayoría de la gente negra a donde ellos vivían las mantenía atado al sur rural en plantaciones supremacía blanca es parte de los cimientos la fundación de este país es algo que este sistema y aquellos que lo gobiernan no pueden no pueden deshacerse aunque quisieran deshacerse y no quieren deshacerse y esto ha continuado hasta el presente a pesar de todo lo que ellos exigen y dicen que esto hoy día es una sociedad sin racismo segregación y discriminación continúa contra la gente negra y otra gente de color cada vez de que hay un estudio o una encuesta para determinar esto muestra e indica siempre que segregación y represión existe en vivienda trabajo escuela en cuidado salubre en todas las partes de la sociedad y esto continúa siendo respaldado con brutalidad y violencia la última vez que hablé públicamente en este país en 1979 me desvié de una gira para ir a Chester South Carolina porque la gente negra ahí estaba en rebelión debido a que un joven negro en el año 1979 había sido linchado por tener una novia blanca y última más reciente y sí en Texas estuvo el horror de lo que se le hizo a James Byrd un hombre negro que lo agarró unos blancos lo amarraron a la defensa de una camioneta y lo arrastraron hasta que se le cortó la cabeza y su cuerpo fue descuartizado y esto sigue en vigor en este el mejor de todos los países pero hoy es más que nada la policía que abiertamente como policías llevan a cabo brutalidad y terror contra los jóvenes negros y gente negra en general aplicando lo que dijo ese autor acerca del linchamiento se puede decir esto que es dudable que hay un joven negro creciendo en los Estados Unidos hoy sea en el sur o en el norte que no tiene un verdadero temor de ser brutalizado o incluso asesinado por la policía y otra vez esto impacta en toda la gente negra otro libro acerca del linchamiento de los negros en el sur menciona esto consideranlo los padres negros aprenden a tener temer más por algunos hijos que por otros aquellos que son rebeldes que tienen una actitud que son descuidados que no han aprendido el arte de saber su sitio eso estaba en más peligro eso estaba en más peligro se puso en un toque de clarín para los negros gente se reveló que jamás se había revelado o habían hecho nada antes dijo la madre en hablar de estos linchamientos no estoy exagerando nada y eso no he dicho algunos de los detalles más asquerosos cuando hablo de estos linchamientos porque hay un límite de guante de lo que se puede contar o escuchar y estos no son los tales llamados incidentes aislados como siempre nos exigen y tratan de decirnos cada vez que se le exponen en la brutalidad y asesinato para cubrir los verdaderos asesinatos los crímenes de este sistema miles de negros fueron linchados en aquellos tiempos y toda la gente negra vivía con el terror constante de esto escuchen esta declaración por el autor de un libro acerca de los linchamientos él dice que es dudable que cualquier hombre negro creciendo en el sur rural durante el periodo de los 1900 a los 1940 no fue traumatizado por el temor de ser linchado ¿qué está diciendo con esto? nada menos que esto que no hay negro que creció en el sur en ese periodo estaba libre de ese temor cada hombre negro era perseguido y fue traumatizado por ese temor considera lo que eso significa y cómo afectó a los negros en su totalidad un sociólogo que estudió la vida de los negros en Mississippi en los 1930 aprendió cómo de profunda eran las cicatrices de esto en la mente de la gente negra de los más jóvenes a los más viejos y en un programa de PBS un canal independiente acerca del sistema de Jim Crow de leyes racistas en el sur citó a un psicólogo que dijo que cada negro cada persona negra viviendo en el sur bajo Jim Crow estaba viviendo bajo una pena de muerte quizás o no se podía llevar a cabo pero siempre siempre estaba presente la gente negra podía ser asesinada por lo que sea que quisieran que quizás ofendiera a un blanco y los blancos que llevaban a cabo estos asesinatos jamás iban a confrontar castigo un hombre podía ser linchado por mirar a una mujer blanca por según la opinión de un blanco que quizás era impropio y los blancos jamás se le castigaría o un hombre maduro negro podía ser linchado por no decirle a un joven blanco un niño blanco señor o no quitarse de la vereda para abrir campo para la gente blanca o por cualquier razón o la razón que sea y esto está relacionado a las indignidades a que tenían que sufrir los negros esta experiencia de linchamientos y su afecto en las masas negras puede ser dicho de que representa y concentra la experiencia del pueblo negro en su totalidad mucho antes después de que había acabado la esclavitud formal en los 1860 Frederick Douglass era un esclavo que después de que logró su libertad dedicó su vida a luchar contra la opresión de la gente negra y otras injusticias invitado una vez a hablar en una celebración de las fiestas patria del 4 de julio Douglass puso bien claro que el 4 de julio no es nada para celebrar y que los Estados Unidos es culpable de grandes crímenes esto es lo que dijo que para un esclavo estadounidense ese 4 de julio yo respondo un día que le hace ver más que todos los días del año la grave injusticia y crueldad de que es víctima constante para él tu celebración es un fraude la inflada libertad de que jactan una licencia en pía su grandeza nacional vanidad hinchada sus gritos de regocijo vacíos e inhumanos su denunciación de tiranos insolencia sus gritos de libertad e igualdad burlas irónicas sus oraciones e himnos sus sermones y días de dar gracias con aire de religioso y solemne son para él meras palabras altisonantes fraude engaño impiedad e hipocresía un raído velo para ocultar crímenes que deshonrarían a una nación de salvajes en esta fecha no hay una nación en la tierra más culpable de acciones más chocantes y sanguinarias que esta de los Estados Unidos en este instante y también Douglas añadió que revolución ¿por qué es necesaria? ¿por qué es posible? ¿qué es? hoy tengo la importante responsabilidad y el gran honor de presentarles a ustedes el presidente del Partido Comunista Revisionario Bob Ovekin esta grabación combina partes de dos reuniones celebradas en 2003 aplausos 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 Gracias, gracias. En los años 60, Bob Dylan comenzó una de sus grandes canciones, Desolation Road, de tal manera. Están vendiendo postales de los ahorcados. Están pintando los pasaportes café. No sé a lo que esa última parte se refiere de pintar los pasaportes café. Alguien me sugerió de que quizás se refiere a Nazi o Hitler porque el color café era un color asociado con ellos. Pero lo que me quiero dirigir aquí tiene que ver con la primera parte, que están vendiendo postales de los ahorcados. En la asquerosa historia de este país, y a través de todos sus horrores, la venta de postales de los ahorcados en particular, la venta de postales del linchamiento de hombres negros, era un pasatiempo, como una actividad social, en la cual demasiada gente blanca participó por un siglo o más, aún después que había acabado la esclavitud. Como en el caso de Claude Neal, a quien lo acusaron de haber violado a una mujer blanca y fue linchado en 1934 en Florida, no solamente la multitud lo ahorcaron, sino que mutilaron su cuerpo en la forma más horrible, y partes, trozos de su cuerpo fueron tomados como obsequios, como recuerdos, y eso no es todo lo peor. Su linchamiento fue anunciado, y la gente vino como si es que esto fuera un picnic. Hasta fue anunciado en los servicios de noticias Associated Press a través del país. Miles de personas, hasta los ciudadanos respetables, vinieron a este ambiente de carnaval. Algo interesante en esto, que gente que iba a una convención de la American Legion, se detuvo, se desvió para ir a ser testigo de este linchamiento, y alguno de ellos estaba molesto de que habían llegado tarde. ¿Se acuerdan de American Legion? Es una organización de veteranos que fue formada después de la Primera Guerra Mundial, que ha apoyado cada guerra reaccionaria de saqueo y conquista que ha sido llevada a cabo por el gobierno americano, incluso la última guerra contra Irak. Los fotógrafos ahí se presentaron para tomar fotos del cuerpo de Claude Newell, sabiendo muy bien de que si tomaban una buena foto, iban a sacar una buena lana. Y, pues sí, de los retratos de su cuerpo mutilado colgando de un árbol, se hicieron postales y se vendieron. O fíjense en lo que le hicieron a Mary Turner y su esposo, Haynes Turner, en Georgia, en 1918. Su patrón, un blanco llamado Hampton Smith, lo mataron. La esposa de Smith acusó a otros negros de este asesinato, pero cuando la turba no pudo encontrarlos, agarraron a varios otros negros y lo lincharon. Y dentro de ellos estaba Haynes Turner. Mary Turner se atrevió a protestar y a exigir justicia públicamente. Pidió que la turba que hizo esto fueran castigados. ¿Y qué es lo que le hicieron a ella como resultado?